Ministerio de Educación Muy buenas tardes, estimados y estimados directores de DREGRE y UGEL, jefes del área de gestión pedagógica e institucional, especialistas o responsables de gestión escolar de la DREGRE y UGEL. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Esta tarde se les ha convocado a la región macro norte, conformada por las regiones de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes y Cajamarca. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les saluda Paquita Carranza, a nombre del Ministerio de Educación. Vamos a dar inicio a la presente asistencia técnica denominada Orientaciones Generales para la Implementación de las Semanas de Gestión del Año Escolar 2022. ¿Cuál es el objetivo de la presente asistencia técnica? Es brindar los alcances, las precisiones sobre la implementación de este segundo bloque de las semanas de gestión en las instituciones educativas. Ya estamos llegando al final de las sesiones de la presente asistencia técnica, pues que tiene un alcance nacional. El día de hoy culminamos con la macro norte. En ese sentido, estimados participantes, voy a pasar a explicarles el desarrollo del programa, que básicamente está estructurado en dos momentos. El primero es el desarrollo de contenidos. Luego se dará una pausa. Continuamos con un segundo momento, que es el espacio de preguntas y respuestas, en el cual el expositor, la expositora, absorberá cada una de sus consultas generadas durante el desarrollo de contenidos. Y la forma de interacción entre el expositor participante es a través del chat de la plataforma, en la cual ustedes pueden redactar, escribir sus consultas. Bien, así también comunicarles que a través del chat de la plataforma ya se encuentra el enlace de asistencia que les va a permitir plasmar su participación. Es importante, por favor, que todos los participantes registren asistencia a fin de conocer la cobertura y el alcance de la convocatoria el día de hoy. Así también, al finalizar, iniciado el segundo momento del espacio de preguntas y respuestas, se estará compartiendo el enlace de encuesta. Esta encuesta nos va a permitir conocer el nivel de satisfacción de cada uno de ustedes, con el objetivo, pues, de mejorar el proceso logístico, los contenidos. En ese sentido, es importante conocer su percepción, pero además les va a permitir descargar la presentación que se va a proyectar el día de hoy. Entonces, los materiales lo podrán obtener al registrar su encuesta. Entonces, estimados participantes, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al desarrollo de la presente asistencia técnica. Para ello, saludamos a Liz Paucarcaja, especialista de apoyo a la gestión escolar, quien tiene a cargo el desarrollo de la presente asistencia técnica. Muy buenas tardes, Liz. Tienen la palabra, por favor. Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Darles la más cordial bienvenida a nombre de la Dirección de Gestión Escolar y también a la vez felicitar esta participación de toda la Macro Norte. Asimismo, también darle la bienvenida a algunos docentes, perdón, a algunos especialistas de algunas regiones, por algunas circunstancias no pudieron estar presentes en las fechas establecidas, como en el caso de la región Arequipa, Moquegua, Tacna, Purímac, Cusco. Entonces, a todos ellos también la cordial bienvenida. Dicho esto, vamos a dar inicio a las actividades que hemos programado para el día de hoy. Bien, vamos a dar inicio a las actividades, ¿no? A esta denominada segunda asistencia técnica sobre orientaciones generales para la implementación de las semanas de gestión del año escolar 2022. Antes de desarrollar los temas propios a esta asistencia técnica, queríamos nosotros iniciar con un instrumento de gestión que se emplea en las instituciones educativas, pero sobre todo se implementan, ¿no? Y que esto ya debería de estar organizado en las dos primeras semanas de gestión, como es el caso del PAC. ¿Por qué estamos haciendo estas precisiones? A pesar, como ustedes tienen conocimiento, la Dirección de Gestión Escolar ha elaborado una guía para la elaboración del PIPAC y en lo que corresponde al PAC, ¿no? Se establecen algunos elementos que conforman la estructura de este documento que también es un instrumento de gestión. Pero, haciendo revisión y acompañamiento a algunas instituciones educativas de las diferentes regiones del país, hemos visto por necesario hacer estas precisiones porque este documento, que es el PAC, es el único documento donde se deben registrar todas las actividades que se desarrollan en la institución educativa. Entonces, el PAC es un documento, ¿no?, que no tiene como o no conforma en su estructura el que coloquen antecedentes, el que coloquen justificación, base legal. Eso no son elementos o parte de la estructura del PAC. El PAC solamente tiene cuatro componentes, ¿no? Uno, que como todo documento, como todo instrumento de gestión, tiene los datos informativos, son los datos generales de la institución educativa. Y luego tiene estos cuatro componentes. El primero, como ustedes pueden observar, es la información relacionada con el proceso de retorno, ¿no? Y esto es excepcional, porque en los años anteriores no hubo esto. Esto es nuevo. ¿Nuevo por qué? Porque estamos implementando lo dispuesto en la resolución 531 del año 2021, ¿no?, que habla del retorno a la presencialidad, ¿no? Y las modificatorias de la resolución 048 y la 108 que este año han salido publicadas en relación al mismo tema. Entonces, la institución educativa dentro del PAC tiene que tener esta información. Entonces, ¿qué solicitan? Modalidades, turnos y horarios establecidos según los niveles donde se presta el servicio educativo en la institución educativa, ¿no? Si es una polidocente completa, evidentemente vamos a tener inicial, primaria y secundaria, ¿no? Si es un CEBE o si es un EVA, ¿no? Entonces, cada uno vamos a tener que hacer figurar en este documento los turnos y horarios. Asimismo, ¿cómo se han organizado las aulas? Acuérdense que las aulas para prestar este servicio, ¿no?, presencial se han organizado en grupos. También se han establecido los requeridos diferenciados, ¿no? Entonces, esos horarios no están a libre albedrío del docente, sino que el director, ¿no?, y toda la comunidad educativa tiene que tener conocimiento de ello. Por eso se pide la organización de las aulas, ¿no?, de los grupos y de los recreos. ¿Por qué los grupos? Porque los grupos también, ¿no?, de hecho, se depasó la norma solicita que la mayor cantidad de horas disponibles se preste el servicio presencial, pero por cuestiones de espacio, ¿no? Entonces, se han establecido grupos, ¿no?, cuando de repente dos grupos o más. Y por eso también, entonces, la atención de los niños, ¿no?, va a ser diferenciada. En aquellas instituciones educativas unidocentes y multirados, ¿no?, ahí no se va a presentar este tipo de dificultad, dado que son grupos menores de 15 estudiantes, a veces es un número mucho menor todavía, ¿no? Pero sí para el grupo de estudiantes de las polidocentes, donde siempre estamos en promedio hablando de 30 estudiantes. Entonces, eso depende mucho de las características que tiene el espacio donde se brinde el servicio educativo, ¿no? También, el número de estudiantes programados para cada modalidad, ¿no? Entonces, ahí, indicar la cantidad de estudiantes que tenemos para el nivel inicial, primaria, secundaria, y también debe figurar el servicio, ¿no?, el servicio presencial o no presencial, que en algunos casos también se van a brindar en la institución educativa de manera excepcional. Y también el listado de docentes según la modalidad de servicio, del servicio educativo. Aquí también se necesita, ¿no?, saber por qué función dentro de su jornada laboral está cumpliendo cada docente, ¿no?, que se está dedicando desde que ingresa hasta que termine su jornada laboral, a brindar el servicio educativo completo, como en el caso de las 30 horas que tiene el nivel inicial, la primaria, o por los bloques de atención que tienen los profesores de las diferentes áreas en el nivel secundario. Entonces, toda esa información es un primer componente del PAN y que responde al marco normativo que está relacionado al retorno de la presencialidad. Un segundo componente son las metas analizadas de la institución educativa. Aquí también hay que hacer presente que lo que ustedes observan en este formato es un ejemplo. No es que exactamente va a ser así. ¿Por qué? Porque las metas analizadas, recuerden, provienen dentro del PI de la institución educativa. En el país no pueden haber PI's iguales entre instituciones educativas. Podrían hacer algunas que se parezcan, pero no iguales. ¿Por qué? Porque cada institución educativa está ubicada en un contexto y con una problemática diferente. De tal manera que lo que corresponde aquí es solamente a manera de ejemplo y colocando algunas actividades para un poco situarlos, qué elementos deberían ir en este componente. También, por otra parte, cuando hablamos de prácticas de gestión, en este caso tenemos el ejemplo para el 3, 4 y 5. No son los únicos, deberían de ir de los 5 compromisos de gestión escolar. Pero a manera de ejemplo estamos sumando el 3, 4 y 5. Eso también, todas esas aclaraciones son buenas porque a veces nos guiamos de los ejemplos, ¿no? Y por eso preferimos decir que un ejemplo quiere decir que es un documento que no está cerrado, que es posible, ¿no? Que está a manera de darnos algunos puntos para comenzar el trabajo, para que sobre todo ustedes orienten, ¿no? Porque esta asistencia técnica está dirigida a ustedes, queridos especialistas, que van a realizar el trabajo, ¿no? Con las instituciones de su jurisdicción. Al realizar el acompañamiento al equipo directivo-director de las instituciones educativas a las cuales van a tener ustedes oportunidad de llegar. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, en el tema de metas anualizadas también hay que recordar que el PEI tiene objetivos, ¿no? Y estos objetivos guardan relación mucho con el tiempo de evaluación que tiene el PEI. Acuérdense que PEI es un instrumento de gestión de mediano plazo que puede durar de tres a cinco años y va a depender de ello para que estos objetivos, ¿no? Tengan metas anualizadas. Si el PEI tiene una evaluación de tres años, tendrá metas analizadas para el año uno, dos y tres, ¿no? Si este tiene para el cinco, será para el año del uno al cinco. Y cada año estas metas se ubican en este componente del PAD que estamos viendo aquí, ¿no? Y que tienen que guardar relación con los compromisos de gestión escolar uno, dos, tres, cuatro y cinco. Dicho todo esto, vamos a ver aquí el compromiso de gestión escolar donde tenemos como meta anualizada, Hacemos referencia a ello y la meta anualizada es realizar dos campañas de difusión y sensibilización a la comunidad educativa para la matrícula oportuna. Las fuentes de verificación para estas metas serán las actas de coordinación, el registro fotográfico, comunicado, los comunicados por medios de comunicación. Y los responsables, el equipo directivo, el comité de gestiones, perdón, el comité de gestión de condiciones operativas. Como ustedes se dan cuenta, esta meta, ¿no? no se realiza durante todo el año. Si lo analizamos bien, el proceso de matrícula lo estamos comenzando desde enero, enero, febrero, y entonces eso debería de figurar en el honorario. Asimismo, en el compromiso de gestión escolar 4, donde está hablando de generación de espacios de trabajo colegiado, aquí también como meta anualizada se tiene realizar las reuniones de trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje profesional una vez cada dos meses. El año escolar tiene 10 meses, comienza en marzo y termina en diciembre. Si esta institución educativa nos está hablando una vez cada dos meses, quiere decir que va a ser 5, ¿no? Y esas 5 deberían de figurar en el cronograma, en qué momento, en qué mes. ¿Cuáles son las fuentes de verificación para cuando se implemente estas metas, ¿no? Será la planificación del CAP, la lista de asistencia, los informes, ¿no? Producto de la... de cuando se desarrolla cada CAP, un informe, un registro fotográfico, entre otros. Pueden ir más si recuerden que estos son ejemplos, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? El equipo directivo, docentes y el comité de gestión pedagógica. Asimismo, para el compromiso de gestión escolar 5, en metas anualizadas tiene la elaboración articulada y concertada y difusión de las normas de convivencia de la institución educativa. Como metas anualizadas es elaborar, concertar y difundir las normas de convivencia de la institución educativa. Y como fuente de verificación será el reglamento interno actualizado. Los responsables, el equipo directivo, el comité de gestión del bienestar y docentes. Entonces, aquí lo que podemos observar son dos componentes del PAC para este año 2022. Entonces, ¿cómo elaboramos la programación anual de actividades? Si aún no nos estamos respondiendo a esa pregunta. Que tiene cuatro componentes. El primero, información relacionada con el proceso de retorno, relacionada con las resoluciones ministeriales a las cuales hicimos en anterioridad y ahí está la implementación. Esas son las necesidades de información que debe estar desarrollada en esta primera parte. En un segundo componente son las metas analizadas de la institución educativa como hemos podido observar. Y un tercer componente van a ser los procesos regulares de la institución educativa. Aquí hay un listado de algunos de estos procesos. Hay más. Entonces, recuérdense que estos son ejemplos. ¿Hay más? Sí. ¿Por qué no están colocadas todas? Porque los procesos regulares en la institución educativa pueden diferir unos de otros. ¿Qué considera? Entonces, esto es organización de la institución educativa. A manera de ejemplo, hemos puesto por ahí inicio de las semanas lectivas, ¿no? El reporte de licencio educativo, el reporte de los aprendizajes de los estudiantes, la emisión de nóminas y actas o similares. Asimismo, la clausura del año escolar y rendición de cuentas entre otros. Ahí ven ustedes unas líneas, ¿no? Porque faltan, no son todas. Igual, hemos considerado en este formato las actividades para el año 22 en relación a estos procesos, cuáles son las fuentes de verificación, quiénes son los responsables y el cronograma para establecer en qué momento del año se va a implementar cada una de estas actividades. Entonces, este es el tercer componente. Primero, información relacionada al proceso de retorno. Segundo, metas anualizadas de la institución educativa. Y tercero, los procesos regulares de la institución educativa. Y el cuarto y último elemento son las actividades de los comités de gestión escolar. El año pasado salió la norma, la resolución ministerial 189, ¿no? Donde justamente aparece en la norma la conformación de comités de gestión escolar. La norma dice, una vez publicada la norma, se comienza a implementar. La implementación plena, plena ya que esto salió casi a mitad de año, ocurre en el año 2022, o sea, el presente año. De tal manera que es algo que tiene que aparecer como parte de esa implementación en el PAC. Eso es importante recordarlo, está normado. Luego también comenzaré con este mensaje que seguramente lo voy a repetir en diferentes momentos. en la institución educativa solo hay tres comités como ustedes pueden observar, según norma, ya que la cual he hecho referencia y que cada uno de estos comités tiene sus propias funciones y también sus integrantes no con determinadas características que eso lo vamos a detallar en las láminas más adelante. aquí, como este cuarto componente del PAC he mencionado estos tres comités y cada uno de estos comités tiene diferente número de funciones, ¿no? Aquí hemos colocado algunas relacionadas a sus funciones, no quiere decir que son todas. Por ejemplo, el comité de gestión de condiciones operativas tiene 15 funciones y cada función necesita una serie de actividades para que se cumplan. De tal manera esas deberían de figurar en este espacio del PAC. Como ustedes se darán cuenta cuando los ejemplos de actividades para el año 2022 son genéricos, no son detallados. ¿Por qué no lo detallo? Porque son ejemplos y porque estamos dando oportunidad que la institución educativa coloque que otras actividades, por ejemplo, solamente viendo el tema de actualización de los instrumentos de gestión de la institución educativa, así está muy grueso. ¿Cómo se inicia esto? Con una reunión, con la revisión de estos documentos, en qué fecha se hace, quién es el equipo responsable, y una vez que paso por estas pequeñas actividades hasta por fin lograr la actualización, entonces yo tengo una fuente de verificación que en este caso será la actualización de los cuatro instrumentos de gestión. Entonces, como se darán cuenta, lo que menciono aquí es genérico, lo que quiere decir que hay que poner las actividades más finas. ¿Por qué como Ministerio de Educación no lo hacemos? Porque cada colegio tiene sus propias características, no de organización, de su contexto, no de su realidad. Entonces, de ahí es que justamente lo dejamos abierto. Igual, aquí hay otras actividades que proponemos para el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres, es elaborar, implementar y evaluar. Y aquí también me detengo porque justamente al ser este el último día de asistencia técnica, con esto estamos dando la atención a todos los especialistas del país, siempre surge en este tema, ¿no? Vamos a elaborar, si dices que no hay ningún comité para ningún plan, para ningún comité, ¿por qué ahí dice Plan de Gestión de Riesgos? porque hay que elaborar un plan, pero la implementación de ese plan se desarrolla cada, porque para hablar de implementación son actividades y esas actividades donde deben de estar en el PAD. Vuelvo a insistir, se puede elaborar el plan, sí, solo para este tema, pero, pero las actividades deben de figurar en el PAD, ¿no? Porque hay toda una larga historia, ¿no? de cómo con las experiencias de los años pasados hemos llegado a tener más de 30 comités, comisiones y nos llenamos de muchos planes, cada plan con sus actividades nunca nadie se enteraba, ¿no? de qué actividades ni cómo se implementaban, de repente los involucrados habían actividades que se hacían y otras no, se pasaban, ¿no? de largo, no se reprogramaba, las actividades que se implementaban, no se, no se evaluaban, como que estaba muy disperso, ¿no? como un rompecabezas, en esta mirada que tenemos de la institución educativa, lo que quiere decir que todo aquello que la institución educativa planifica, ¿no? y tiene programado como actividad debe estar en el componente que corresponda. asimismo, tenemos aquí otras dos actividades, no menciono, ustedes lo pueden leer, en el comité de gestión pedagógica tenemos, por ejemplo, el tema de promoción a la lectura, la convalidación, revalidación, puede haber ubicación de estudiantes, reconocimiento de estudios independientes que también tiene un momento del año en el cual se ejecutan estas acciones, ¿no? Entonces también debería estar detallado, ¿no? Es lo mismo en el tema de comunidades de aprendizaje, ¿no? Que para realizar una comunidad de aprendizaje profesional no se hace de manera suelta, sino de manera planificada en qué momentos del año pueden ocurrir ellos, ¿no? Por ejemplo, a propuesta del Ministerio de Educación a través de la Dirección de Gestión Escolar, se propone que las comunidades de aprendizaje profesional se deberían de realizar mínimamente uno en cada semana de gestión, ¿no? A manera de propuesta, pueden ser más. Luego, siguiendo con estos ejemplos de actividades, por ejemplo, en el Comité de Gestión del Bienestar, tenemos elaborar, ejecutar y evaluar acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, ¿no? Y también ha surgido, ya que estamos, como les digo, cerrando, y prefiero yo irme adelantando a esas preguntas, ¿no? Que han sido frecuentes, ¿se elaboró un plan de tutoría para la institución educativa? No. ¿Por qué? Porque el Comité de Gestión del Bienestar está asumiendo ese rol y eso está en el anexo 2 de la resolución ministerial 189 y hemos mencionado que los comités no tienen planes, lo que tienen son actividades, lo que quiere decir que cualquier actividad relacionada a este tema lo tengo que colocar justamente donde yo acabo de colocar este ejemplo que es una actividad gruesa con mucho mayor detalle. ¿Quién lo hace en la institución educativa? Asimismo, tenemos otros un par de ejemplos más, como ustedes pueden observar. Conclusión, las actividades de los comités de gestión escolar de acuerdo a cada una, a cada una de sus funciones, ¿no? hay que implementarlo y la implementación de estas funciones se hacen a través de actividades y esas actividades donde deben de figurar en este componente, ¿no? del PAD. Entonces, esos son los cuatro componentes del PAD. Espero que estas precisiones hayan quedado claras para que también ese mensaje, ¿no? llegue a los directores de las instituciones educativas quienes nos interesa muchísimo de que este documento que se les propone es muy simple, es detallado, sí, pero es simple. No debería de pasar de cuatro hojas quizás por las actividades que se detallan o hasta cinco, pero no puede ser un documento de 20, 30 hojas. Lamentablemente, los documentos a los cuales he tenido oportunidad de revisar este 2020, este 2022, todavía están muy gruesos porque andan colocando elementos que no corresponden. Ya hemos dicho, insisto en el tema, solo tiene datos generales y sus cuatro componentes que les acabo de mencionar. Si, por alguna razón, circunstancia, de manera muy, muy excepcional, tuvieran alguna actividad que no encaja en ninguno de los cuatro componentes, pueden ir esas actividades como anexo. ¿Por qué? Porque siempre decimos que estos documentos son flexibles, que se tienen que, ¿no?, reflejar la realidad de la institución educativa. Cuando algo ya no calza en ninguno de estos cuatro componentes que se está mencionando, nos queda la oportunidad del anexo. Pero el anexo, estimados, no quiere decir que aparezcan planes. Lo único que debería de aparecer en los anexos son actividades. Insisto, ningún plan lo que podría aparecer en un anexo son actividades. Bien, dicho esto, vamos a pasar a desarrollar el primer tema que está relacionado con la implementación de este segundo bloque de semanas de gestión, ¿no?, que según nuestro calendario escolar debería de ocurrir la tercera semana de mayo. Y ustedes se darán cuenta que estamos a más de un mes, el mes de mayo de esta fecha que corresponde al segundo bloque de las semanas de gestión que solamente tiene una semana. ¿Por qué hago preámbulo en todo ello? Porque justamente, ¿no?, la intención de esta asistencia técnica es para que ustedes puedan realizar el acompañamiento, ¿no?, en estas fechas. Podrían hacerlo antes, sí, podrían hacerlo después también. Lo ideal sería que ello ocurra durante esta semana, en la semana plena de ejecución del segundo bloque de semana de gestión. Esa es la recomendación. Bien, como evidencias de trabajo de los comités de gestión escolar, deberían haber ocurrido un par de cosas solamente, ¿no?, que eso sí o sí toda institución debería tener. Primero, que los comités de gestión escolar fueron conformados las dos primeras semanas de gestión. Eso es el ideal, ¿ya? Eso es el ideal, que todas las instituciones del país deberían de tener conformados sus comités de gestión escolar, ¿no?, en la primera, en el primer bloque de semanas de gestión. Eso es, puede ocurrir que por alguna circunstancia eso no se haya dado. Entonces, vamos a ver que también dentro de esta resolución ministerial de 189 también hay unos plazos, ¿no?, que más adelante voy a detallar. Asimismo, asimismo, lo que he venido diciendo y nuevamente aquí está detallado, es que los comités de gestión escolar no elaboran plan de trabajo, a pesar que tienen funciones, lo que ellos elaboran son actividades y esas actividades ¿dónde están? En el par, ¿no?, justamente lo que dice la línea que sigue. Entonces, el especialista que brinde la asistencia técnica a las instituciones educativas, ¿no?, que le son asignadas, ¿no?, porque también sucede eso, que las mujeres para realizar el acompañamiento, la asistencia técnica, el monitoreo a las instituciones educativas de acuerdo al número de especialistas y de acuerdo al número de instituciones que en la jurisdicción se organizan de tal manera de poder, ¿no?, llegar a ellas de manera ordenada. Yo tengo conocimiento diría la gran mayoría o el 100% de UGELs. Entonces, ¿por qué está colocada responsabilidad desde la unidad de gestión educativa local UGELs? No es algo que se nos está cubriendo, sino es algo que está detallado en la norma. En la 189 habla de responsabilidades de la institución educativa, de la UGEL, de la DRED y del propio minero. Entonces, justamente una razón por la cual se brinda la asistencia técnica es porque la norma lo dice. Brindar asistencia técnica a la DRED y UGEL, y es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos cumpliendo parte de nuestras responsabilidades. Igual, aquí, como ustedes pueden observar, hay cinco responsabilidades que le corresponde a la UGEL en relación a los comités de gestión escolar. Hay que también hacer esa posición en relación a los comités de gestión escolar. Una de las primeras es consolidar y analizar información que permite identificar características y necesidades de las instituciones educativas. Quienes tenemos experiencia y hacer acompañamiento a las instituciones educativas, ¿no? Quien le habla teniendo esa experiencia, en algún momento determinado. Yo también he trabajado para una UGEL, también me asignaron un determinado número de escuelas a las cuales tuve la oportunidad de visitarlos. No se puede ir a ciegas, ¿no? Se tiene que llegar a la institución educativa, ¿no? Sabiendo dónde está ubicado, qué niveles se atiende, o sea, mínimo algunas de esas características y es más, algunas de sus necesidades. Porque yo no puedo brindar soporte, frente a una necesidad que yo desconozco, ¿no? Entonces yo debería de tener una respuesta, ¿no? Para alguna de las inquietudes que seguramente van a surgir y yo ser capaz de responder cuando brindo mi asistencia técnica, ¿no? Y justamente esa es la segunda responsabilidad, brindar asistencia técnica a las instituciones educativas para la implementación de los comités de gestión escolar. Y nuevamente habla de las características, los recursos y las necesidades. Miren, ahí lo dice. Entonces yo previamente, como les decía anteriormente, tengo que conocer a la institución educativa de mi jurisdicción antes de llegar a brindar esta asistencia técnica. Y también dice, considerando los plazos previstos para su conformación, como ustedes verán, decía en líneas arriba que lo ideal hubiera sido que las dos primeras semanas de gestión estén conformados los tres comités. Pero también, ¿qué dice la norma? La norma dice que en noviembre, la primera quincena de noviembre del año 2021, se debió conformar el comité de gestión de condiciones operativas, o sea, el año pasado, de tal manera que comenzaba el año escolar y ya tenía a este comité conformado de acuerdo a norma. También dice la norma que los comités de gestión pedagógica y de gestión del bienestar pueden conformarse las dos primeras semanas lectivas, quiere decir las dos últimas semanas de marzo como fecha máxima. ¿Por qué? Dadas las características de algunas instituciones donde sucede que a veces todo el personal docente no está todavía contratado o por alguna razón no está presente, lo ideal es que cuando se elige estos comités deberían estar en pleno todos. Por esa razón, de manera flexible se le da la oportunidad de darles dos semanas más y esas dos semanas más son las dos primeras semanas lectivas del año escolar. Lo que quiere decir que al 31 de marzo todas las instituciones con estas flexibilidades tendrían ya que tener su conformado sus comités de gestión escolar. asimismo también dentro de las responsabilidades de la unidad de gestión educativa local es establecer herramientas que permitan optimizar y monitorear las actividades y procedimientos vinculados con la gestión escolar. Entonces, eso ya es organización propia de los integrantes de la UGEL de los especialistas, ¿no? Si vamos a recoger información luego del monitoreo, si voy a necesitar una serie de instrumentos, bibliografía, material, fichas, documentos para revisar el acompañamiento a los directores que me han sido asignados, debo de establecer algunas herramientas, ¿no? Creo un drive, trabajo en un Excel para la especie de especial información. Cada uno de acuerdo a su realidad, ¿no? Organizan de repente en forma grupal para recibir correos. No sé, me estoy imaginando cosas, ¿no? Que podrían servirles a ustedes. ¿Hay más? Seguramente que sí, pero eso va a depender de cómo y la organización para cumplir el tema de esta responsabilidad. Asimismo, asimismo también, ¿no? Habla de brindar asistencia técnica a las instituciones educativas para generar alianzas estratégicas o mecanismos de articulación y cooperación con organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas u otros factores. Evidentemente, cuando veamos, ya recapitulemos, recordemos cuáles son las funciones de estos comités de gestión escolar en algunas situaciones vamos a necesitar justamente, ¿no? De estos aliados, ¿no? De estas alianzas. Y qué mejor la UGEL que oriente también sobre esto a los directores, porque a veces también se ha encontrado eso, ¿no? Que conseguir, ¿qué digo? Conseguir algunas, cubrir o satisfacer algunas necesidades o requerimientos de la institución educativa es hablar de gestionar, ¿no? Y a veces es esa acción de gestionar cómo enviar oficios y convocar una reunión, ¿no? etcétera. También estoy mencionando de la manera de ejemplos, este, a veces el director no tiene experiencia o no está orientado de cómo hacerlo le corresponde a la UGEL de la asistencia técnica sobre esa temática. Mapear a los actores que es tan importante, ¿no? Y finalmente la asistencia técnica, no, para el especialista, en este caso ya ustedes, para realizar la asistencia técnica en las instituciones educativas, ¿no? Debe emplear un instrumento para registrar la información. Claro, evidentemente no vamos a visitar con las manos vacías o con un cuaderno. Necesitamos un instrumento para registrar la información. En este caso sería una ficha de monitoreo que nosotros más adelante lo vamos a desarrollar. Ya lo tenemos como documento de trabajo y es más, el día de hoy ustedes se van a llevar esa ficha que es un documento de trabajo flexible que puede ser mejorado, adecuado a su contexto, ¿no? Y lo pueden empezar a emplear. Eso más adelante. Con respecto a los comités de gestión escolar, también hemos hablado de estos tres comités y que cada uno de esos comités tienen sus integrantes. varían unos de otros. Una característica común a ellos es que siempre está liderado o presidido por el director de la institución educativa. Eso es lo común en los tres. Luego también, comenzando con el comité de gestión de condiciones operativas, sus integrantes están conformados por un representante de estudiantes del CONEI, de los padres de familia, el presidente de APAFA, el representante del personal administrativo siempre y cuando la institución educativa cuente con este personal, que en este caso son dos, por las propias funciones que tiene este comité, un representante del personal docente, el responsable de gestión de riesgo de desastre y de manera opcional si la institución educativa cuenta con sus directores, uno de ellos. El comité de gestión pedagógica, igual ya habíamos mencionado que el director lidera, igual tenemos a un representante de los estudiantes, un representante del CONEI, un representante de padres, madres de familia, un representante del personal administrativo siempre y cuando la institución cuente con ello, un representante del personal docente, en este caso como máximo pueden ser tres. ¿Por qué? Justamente el comité de gestión pedagógica tiene una serie de, como su propio nombre lo dice, hay una serie de actividades dentro de sus funciones en la cual requiere que contemos con un mayor número de los docentes. En este caso ¿cómo lo puede elegir? Si es una polidocente completa lo puede elegir por nivel, uno por inicial, primaria, secundaria. Si la institución educativa tendría solo un nivel lo puedo establecer por ciclos, ¿no? En este, en inicial puede ser un representante de tres años, cuatro años, cinco años, este, en el, en el nivel primaria puede ser el tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, o en secundaria no tenemos, este, los grados que también están organizados por ciclos. Entonces, ya es la estrategia que tome, ¿no? La institución en conjunto, se toma el acuerdo, pero que finalmente como máximo deberían de haber tres docentes. y también en este caso no es opcional la elección si la institución educativa cuenta con su director. Para el comité de gestión del bienestar igual tenemos al director, al coordinador de tutoría, al responsable de convivencia, al responsable de inclusión, al representante de padres de familia, al representante de los estudiantes, al psicólogo, de acuerdo, cuando exista en institución educativa. Y aquí me quiero detener en otra pregunta frecuente, ¿no? Que ha venido ocurriendo durante la semana y los diferentes días en los que hemos venido trabajando. Dice, por ejemplo, si el colegio, la institución educativa tiene nivel inicial, ¿se van a representar a los estudiantes? La respuesta debería ser que no. Por la edad hay características que tienen los niños. Pero si es una polidocente completa, podemos elegir un representante a los estudiantes, sí, ¿no? En nivel secundario de cualquier lado lo podría hacer. Si el colegio solo atendiese en nivel primaria, evidentemente, este representante tendría que ser de 5 o 6º grado. Y lo mismo va a pasar con el comité de gestión del bienestar. Es importante el rol que tienen los estudiantes porque es bueno escucharlos, ¿no? Tienen mucho que decir frente a cualquiera de estos tres comités. Por eso están considerados. Asimismo, como hemos visto cómo se conforman los comités, quiénes son los integrantes, ahora vamos a ver también qué pasa cuando las instituciones son unidocente, multigrado con 5 docentes, que lo que es la multigrado, que lo conocemos como multigrado incompleto, con una multigrado de hasta 5 docentes o instituciones educativas polidocentes completas con 6 hasta 10 docentes. O sea, que tienen entre 6 a 10 docentes, ¿no? De acuerdo a cada una de estas características también hay algunas consideraciones para la conformación del comité de gestión escolar para estos tres. ¿Qué sucede con el unidocente? Donde tenemos a un docente que también asume el rol del director. Él asume todas las responsabilidades en los comités. Se apoya con el CONEI para el cumplimiento de estas funciones. También los integrantes representantes de APAFA la conforman, los representantes de los padres de familia y también de los estudiantes. De acuerdo también como les mencioné a las características de ellos. En un multigrado también ahí sí formamos cada comité siempre presidido por el director un representante del personal docente o administrativo siempre y cuando siempre y cuando la institución lo tenga. También los integrantes representantes de APAFA representantes de los padres de familia de los estudiantes y el CONEI. Cuando la institución educativa tiene más de cinco docentes y como máximo diez cada comité se conforma con el director los representantes del personal docente o administrativo en un caso secuente en la institución educativa los integrantes representantes de la APAFA de los padres de familia de los estudiantes y del CONEI. Entonces también hemos pensado y con esto respondo a la pregunta que también ha salido todas las instituciones educativas del país conforman los comités de gestión escolar. No hay una institución que no debería detener esta organización. Eso también incluye a los programas educativos. Bien, entonces ya hemos visto cómo quiénes son los integrantes de los comités. Ahora vamos a hablar de la función de las funciones que tiene cada comité. Ahora, dicho sea de paso también esta conformación de comités y las funciones aparte de estar en la resolución ministerial 189 también está en la guía de gestión escolar que también los invito a leer el año pasado en el mes de diciembre se ha hecho llegar a todo el país. Entonces yo los invito porque también hay una serie de precisiones que es bueno tomarlo en cuenta. En el tema de funciones del comité de gestión de condiciones operativas son 15. Entonces, como ustedes lo pueden observar, aquí están los primeros 8. Está además que me ponga a leer cada uno de ellos por una cuestión de que ustedes lo pueden observar, pero sí hacer algunas precisiones con respecto a qué. Primero, que la primera función de los tres comités son las mismas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las tres comités tienen como primera función participar en la actualización, en la elaboración, autorización, implementación y evaluación de los instrumentos de gestión. Eso se va a repetir en las tres comités. Segundo, cuando habla, y ya lo dije cuando hablaba del PAC, pero no es además que nuevamente lo diga, dice, elaborar, implementar en la función tres y evaluar el plan de gestión de riesgos de desastres, es que se debe elaborar el plan de gestión de riesgos. Pero, pero, ¿de quién es función? El comité de gestión de condiciones operativas, de gestión de condiciones operativas. Es una función, vuelvo a repetir, es una función de este comité, elabora el plan, pero, pero, ¿qué pasa? que las actividades van en el PAC. ¿Ya? Entonces, este, eso, eso es otra precisión, y esa función tres, también está relacionada con la función cinco, que dice, relacionar el diagnóstico de necesidades de infraestructura, este, del local educativo, incluido mantenimiento, condicionamiento, por eso es importante tener el plan, el plan de gestión de riesgos, pero, le digo una vez más, ¿dónde está? las actividades es en el PAC. Asimismo, en esto, en este punto, también es importante hacer alguna precisión con respecto a la función ocho, que dice que en el plan de trabajo deben estar todas las acciones relacionadas a recursos propios. La pregunta que seguramente ha surgido varias veces, yo me adelanto a responder, es que todas las instituciones educativas del país no tienen recursos propios, un buen número lo tiene, entonces, esta función se va a aplicar con actividad, perdón, se va a implementar con actividades, ¿no? Siempre y cuando el colegio tiene sus ingresos propios, ¿no? Sus recursos propios, si no, esta función no se implementa. Ah, pero si les llega alguna asignación a la institución educativa, claro, esta asignación es económica, evidentemente, si una parte de esta función a través de una actividad y precisiones, ¿no? Tiene que figurar en el plan, porque dice que las prioridades definidas van en los instrumentos de gestión en relación al tema de recursos propios, actividades productivas, empresariales u otros ingresos obtenidos o asignados a la institución educativa. Entonces, son esas algunas precisiones en relación a las funciones. Aquí están las otras que también son, ahí concluimos las 15 y si hablamos de la 8, está relacionada a la 9, porque la 9 también dice rendir cuentas sobre los recursos financieros obtenidos o asignados en la institución educativa. Un colegio unido docente multigrado, pues evidentemente no tiene recursos propios, no hay recursos obtenidos. Podría tener un recurso asignado, sí, puede ser el mantenimiento preventivo, entonces esas actividades para cumplir esa función donde deben de estar en el PAD, pero no solamente eso, sino también aquí lo que te piden es hacer la rendición de cuentas, ¿no? Ante la comunidad educativa, ante el CONEI y de ser necesario y según norma se remite la información a los géneros. luego también la función 10 y 11 que habla del proceso de adjudicación de los guiojos y la supervisión de los mismos de guiojos, cafeterías y comedores escalares, sabemos que por un tema de pandemia este año 2022 no están funcionando de tal manera que no ha ocurrido este proceso de adjudicación, entonces estas funciones se implementan, no, salvo, salvo, porque también hay excepciones que en algunas instituciones sí están funcionando los comedores escolares, entonces ahí sí habría que colocar todos los procesos que se han venido implementando a través de actividades en el PAN. Con respecto a las otras funciones de racionalización es en un determinado momento del año para la implementación con todos sus procesos y también de acuerdo a norma, el tema del cuadro de horas es igual, hay una norma que cada año sale en relación a este tema que también tiene un determinado momento del año y se cierra, ¿no? Cuando se cierra, cuando ya está validado por RAUGEL. Luego también implementar actividades establecidas por el proceso de contratación de personal administrativo, ¿no? Profesionales de salud, siempre y cuando la institución lo tenga asignado, no son todos a las instituciones del país, ¿no? Y también según norma. Y finalmente promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar 3. Entonces, resumimos las funciones de gestión de condiciones operativas en este función 15. Hay una relación estrecha de este comité de gestión con las prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar número 3. Bien, aquí estamos terminando las funciones del comité de gestión de condiciones operativas. Ahora, luego pasamos a las funciones del comité de gestión pedagógica, que solamente son 7. aquí nos habla del tema de la actualización de instrumentos de gestión, que les dije que es igual que a la función una del otro comité. Luego nos habla de una segunda función de generar propiciar la generación de comunidades de aprendizaje, que ese es un tema que vamos a desarrollar más a detalle más adelante, porque es un tema que se trabaja en esta tarde. Generar espacios de promoción de la lectura, según hay una norma vigente también que hay que implementar, que tiene ya las actividades propuestas, donde las tenemos que hacer aparecer en el PAC, estos procesos de convalidación, revalidación, prueba de ubicación, que también lo había mencionado con anterioridad, tiene un determinado momento del año y también es de fin en el PAC esta organización. En el tema de recursos y materiales educativos, el monitoreo de los mismos, las adaptaciones que son necesarias, cada una de estas actividades también deben de estar en el PAC y organizadas con actividades en qué momento ocurre el tema de los materiales educativos, cómo lo observo, cómo promuevo su uso y luego cómo observo cómo se usa en el aula. y eso ya es un tema de las acciones de monitoreo que el director de la institución, el equipo directivo realiza a los docentes y ahí aparece el tema de fechas de monitoreo, esas actividades donde se van a realizar el monitoreo en los diferentes niveles o docentes que trabajan en la institución educativa, donde figura ese cronograma en el PAC. Luego también habla de promover proyectos educativos ambientales integrados, proyectos, no planes, vuelvo a repetir, ahí dice promover proyectos, a veces los proyectos ambientales integrados son promovidos por un solo nivel, por un solo turno, a veces es toda la institución. Igual nos interesa que se incorporen eso en los instrumentos de gestión. ¿Cuál es ese instrumento de gestión? El PAC. Salvo que sea un proyecto, no sé, me imagino un colegio que tiene que ver solamente con el tema de, a ver, de crianza de animales menores porque está en una zona rural, no tiene el espacio suficiente, con eso se generan recursos propios, entonces involucra una serie de cuidados, atención, mantenimiento, etcétera. Esta, como involucra toda la institución educativa, se convierte en un objetivo institucional, porque por alguna razón se hace, si a cada uno de estos proyectos educativos no se hacen porque se nos ocurre, si no estamos buscando algo finalmente, porque nos va a generar, en este caso, con el ejemplo que les doy, un ingreso de recursos propios, entonces para que se me emplee, entonces ya corresponde a todo un procedimiento largo, entonces tendría que aparecer también en mi PI y luego en mi PAC, pero las acciones que yo realice durante el año deberían de estar en el PAC. siempre y cuando sean institucionales, bueno, insistir en el tema de proyectos ambientales, no siempre por experiencia y porque he tenido oportunidad cuando ha habido concursos de buenas prácticas de hacer, regular y revisar, no siempre estos proyectos son institucionales, son más de niveles, a veces de docentes por año, pero igual siempre es bueno hacer esta precisión. igual también a este comité de gestión pedagógica está relacionada con las prácticas de gestión del compromiso escolar número 4, entonces eso es lo que se trabaja en, se implementa a través de actividades en el PAC de cada una de estas funciones, ¿no?, del comité de gestión pedagógica. Y finalmente tenemos las funciones del comité de gestión del bienestar. Hay nueve funciones, aquí vemos las primeras cinco, no voy a leer la primera que ustedes lo pueden observar, que es la misma que las dos anteriores, nos hablan del tema de tutoría y aquí también es bueno, mientras que tienen ustedes oportunidad de leer la lámina, es lo siguiente, que nos habla nuevamente con insistencia, hay un plan de tutoría, tenemos la institución educativa, parece que nos gustan mucho los planes, o sea, todavía no podemos romper, ¿no?, esa tradición, costumbre, que el colegio vivía lleno de planes, entonces les cuesta bastante este mensaje que no hay planes, pero hay que organizar, pues, ¿no?, las acciones de tutoría, un documento y estas se deben de implementar a través de actividades. ¿Dónde está? Está en el PAC. También ese comité de tutoría que antes se le pedía que elabore un plan ya no es así, porque esas funciones forman parte del comité de gestión del bienestar como ustedes lo están observando, ¿ya? Entonces, eso es importante, debe quedar claro, porque siempre están preguntando, ¿tenemos que hacer plan?, ¿tenemos que hacer plan? y la respuesta es, ¿no? Siempre preguntan por el tema ambiental y el tema de tutoría y por eso yo me estoy adelantando, ¿no?, a ir respondiendo a estas preguntas frecuentes. Entonces, en este, funciones del comité de gestión del bienestar, estamos hablando siempre de tutoría, estamos hablando de la convivencia democrática y acciones de prevención en cada una de estas funciones, ¿no?, que tiene este comité y que se deben de implementar, pues, ¿no?, a través de los responsables. Igual, en estas últimas cuatro funciones que ustedes pueden ver, ¿no?, también ahí están las funciones que se mencionan y que están detalladas ahí y en el número nueve, al igual que en los otros dos comités, se habla de promover el desarrollo de prácticas de gestión asociadas al compromiso escolar número cinco. Como se darán cuenta, hemos detallado a manera de recordar, porque les dije, esto está en dos documentos, en la resolución del Ministerio de Valencia 189 y en la guía de gestión escolar que, digamos, es el simil de las orientaciones del año escolar que siempre ha salido hasta el 2021 cada año, los que tenemos en el sector muchos sabemos, quienes ahora tienen 35 años en el sector, así que tienen muy buena memoria de que cada año siempre han salido las orientaciones para el año escolar. En este caso, en este caso, lo que tenemos es la guía de gestión escolar y la propuesta de esta guía es que dure más de un año. Por ello, entonces, no es que va a haber cambio, cambios, lo que podemos hacer es algunas precisiones, ¿no? Más bien, es de hacer este tema de asistencia, de difusión, de comunicación. Por eso es importante, les invito a estimados especialistas que lo lean, lo compartan, no solo ustedes, sino también los directores y equipos directivos de las instituciones educativas. Entonces, ya que hemos hablado, ¿no?, de cuáles son las responsabilidades que ustedes tienen como especialistas en el tema de la implementación de los comités de gestión escolar, cómo esto lo relacionamos con las semanas, con el segundo bloque de gestión, ¿no?, para el presente año. Hemos visto quiénes se integran cada uno de estos comités y cómo son cada una de sus funciones de manera muy genérica y general que hemos tratado de que ustedes observen. ¿Por qué? Porque también en las responsabilidades decían, ¿no?, que el especialista debería contar con un instrumento para recoger la información de sus acciones de monitoreo. Entonces, a manera, vuelvo a decir, a manera de documento de trabajo, nosotros esta tarde estamos compartiendo, ¿no?, esta propuesta de lo de ficha. Pero aquí lo que estamos viendo como primer elemento son qué ítems, ¿no?, del cual yo voy a recoger la información de las instituciones educativas a las cuales me han asignado visitar, acompañar. Entonces, hemos propuesto 10 ítems. Al ser este un documento de trabajo y siempre mencionamos con las propuestas de nuestros documentos son flexibles, ¿podrían ir más ítems? Sí. ¿Menos ítems? No. Porque estos son los mínimos que sí o sí deberían de ir. ¿Pueden ir más? Sí. Pero no perdamos el hilo conductor. ¿De qué se trata? Dice, comités de gestión escolar. Así que yo no me voy a poner aquí a hablar de otras cosas que tengan relación con estos comités. Y sobre todo, ¿qué evidencias tienen hasta el segundo bloque de semanas de gestión? Porque esta ficha no me hubiera permitido recogerla en el primer bloque de semanas de gestión. ¿Qué quiero decir? Que como dirección de gestión escolar nos comprometemos que para el tercer bloque tendremos otra ficha. Para la cuarta, otra. Y para la quinta, otra. Vamos a ir colocando algunos ítems donde hay precisiones para cada bloque a maneras de ayudarlos. Que son propuestas que ustedes pueden mejorar de acuerdo a su contexto. La pueden adaptar de acuerdo a su contexto. Entonces, estas son propuestas. ¿Y qué nos dice el primer ítem? Estamos abril, estamos 8 de abril, entonces, ¿qué quiere decir que esto sí o sí debía haber ocurrido en todos los colegios del país? ¿Qué es? Conforma los comités de gestión escolar. Todo colegio donde nosotros tengamos que llegar, debería ya tener conformado su comité de gestión escolar. Una evidencia podría ser la convocatoria, el memorándum, el correo, las formas como se comunicó el equipo directivo con los integrantes de la comunidad educativa y también el acta. Acordén por qué mencionó acta y luego mencionó en diferentes momentos, porque toda institución educativa tiene su acta. cada reunión siempre y acuerdo siempre, siempre se utiliza el libro de actas de la institución educativa. O sea, no estamos pidiendo nada nuevo, es algo que toda institución educativa tiene, entonces, esa podría ser la evidencia. Si no, ¿no? Me pongo en la situación de ustedes, llego a la institución educativa y el director me muestra el acta y ahí figura cómo se han conformado los comités, entonces, yo pondré en el ítem, sí. Si yo no encuentro ni la convocatoria ni el acta, no tengo ninguna otra evidencia que el diálogo pueda mostrar y les colocó no. Y en las recomendaciones evidentemente será, pues, que la verdad convoque, realice y convoque conforme estos comités, ¿no? Y qué más, que haga un registro fotográfico para ver, ¿no?, que realmente lo hizo por mencionar alguna idea de lo que podríamos poner en esas recomendaciones, ¿no?, establecer algún compromiso para que eso ocurra. Y entonces, para cada uno de estos ítems, ¿no?, si yo marco sí, yo tengo que ver en la columna que sí, cuál es la evidencia. Si marco que no, debería utilizar la columna de recomendaciones. Y finalmente, las recomendaciones no solamente están para este, están ahí para que ustedes, ¿no?, precisen en cada ítem, o sea, no lo hemos puesto general, sino lo hemos puesto ítem por ítem. igual tenemos en el ítem 2, aprueba mediante resolución directoral o la que haga sus veces la conformación de los comités de gestión escolar o sus respectivas actualizaciones de sus integrantes. Entonces, la evidencia es la resolución directoral. Dicho sea de paso, la resolución 189 tiene un modelo de resolución directoral, o sea, no hay, simplemente hay que llenar algunos datos para actualizarla, no hay que ni siquiera crearla, ¿no? Entonces, hemos pensado hasta en ello para facilitar el trabajo del equipo directivo del director. Asimismo, dice, comunique y remite aloje la resolución directoral de conformación de los comités de gestión escolar ahí aparece un artedisco al pie de este documento, de este formato, dice, en el mes de abril. Recuerden ustedes que había mencionado que según la resolución ministerial de 189 dice que el comité de gestiones operativas debió ser conformado en noviembre del año 2021 y que como fecha máxima podría conformarse el comité de gestión pedagógica y de gestión del bienestar como máximo las dos primeras semanas lectivas que concluyeron el 31 de marzo. De tal manera que a partir del primero de abril el director de la institución debería haber ingresado mediante un expediente la resolución de conformación de estos comités de gestión escolar. Entonces, también por ahí hubo una pregunta que es bueno aclarar primero hemos dicho que los comités de gestión escolar no tienen planes y lo que se precisa aquí es simple y llanamente es que el director comunique quienes integran cada uno de estos comités como se darán cuenta estimados especialistas por las funciones que tiene cada uno de estos comités en algunos sobre todo en condiciones operativas hay un tema de contratación hay entre el dinero de mantenimiento preventivo entre las funciones de guías y por eso es tan importante saber en manos de quién quienes son los responsables cuando las cosas van bien los felicitamos pero cuando hay algunos problemáticos también es saber con quién me tengo que reunir cuando yo tengo que a veces y seguramente ustedes han tenido mucha experiencia con respecto que de un momento a otro te están pidiendo información de tal o cual como el tema de mantenimiento preventivo en qué porcentaje por qué se cumplió por qué no se cumplió el proceso de contraceptación en esa institución educativa por qué se ha detenido qué ha pasado por qué falta un miembro entonces es importante que ustedes tengan esa resolución directa con esa finalidad solo con esa finalidad ustedes no pueden pedir más solamente necesitan la resolución directoral por si acaso debo declarar ello porque parece que algunos especialistas de otras no lo entendieron así no se trata de enviar todo qué hacen cuál es la función no solamente es resolución o la conformación de los comités de gestión escolar así mismo algunas evidencias de que ya está trabajando con estos comités por ejemplo con poco organiza y delega tareas o actividades a los integrantes de los comités de gestión escolar nuevamente ahí está la situación el acta como evidencia comunica a la comunidad educativa la conformación de los comités de gestión escolar eso es una responsabilidad del equipo directivo por eso se convierte en un ítem y debería y de acuerdo a norma de acuerdo a norma entonces ahí necesitamos no las evidencias se me ocurrió colocar algún formato correo electrónico no de qué manera se ha comunicado de repente mediante un mural de repente un panel un correo un mensaje habría que tener evidencias sobre cómo el equipo directivo el director ha comunicado ello a la comunidad de la comunidad educativa asimismo los integrantes que conforman los comités de gestión escolar este ítem por favor hay que prestarle mucha mucha atención dice los integrantes que conforman los comités de gestión escolar y sus respectivas funciones son incorporados en el reglamento interno de la institución educativa lo que quiere decir que si ya las dos en el ideal estamos igual diciendo o al 31 de marzo ya tengo los comités de gestión escolar conformados donde va esa información no se queda sueldo solo con la resolución tiene que formar parte del reglamento interno asimismo las respectivas funciones ¿por qué? ¿por qué las funciones? porque también cuando hemos visto las funciones hay algunas funciones que no se van a implementar porque las instituciones educativas por ejemplo no todas tienen recursos propios de tal manera que esa función relacionada a recursos propios no iría como parte de la función de una determinada institución entonces esto va a responder mucho al contexto y característica de la institución educativa y entonces ¿está dónde debe estar? en el reglamento interno lo que quiere decir que cuando me toque visitar la institución educativa pido reglamento interno reviso ¿no? si como parte de la estructura de este reglamento están están ¿no? los integrantes del comité de gestión escolar con sus funciones de cada comité entonces a eso hay que prestar la atención luego dice lidera y dirige la implementación y el desarrollo de las prácticas de gestión de los comités de gestión escolar claro porque aquí el responsable es el director ¿no? y la visita de que van de monitoreo que ustedes hacen es el director de la institución educativa y entonces eso ¿cómo lo veo? cuando lo de implementación donde hemos dicho las actividades en el PAC actas registros fotográficos si los hubiera y por último con relación a los ítems 8 9 y 10 se parecen solamente que cada uno está dirigido a un determinado comité registra las actividades del comité de gestión operativa la de gestión pedagógica la de gestión de bienestar en el PAC entonces esta es la propuesta que se les está haciendo ¿no? como vuelvo a insistir esto es lo mínimo que debería de haber que está genérico pueden haber más pero no me tengo que salir de algo que dice implementación de los comités de gestión escolar ¿ya? ¿y qué es lo que yo podría obtener como evidencias hasta el segundo bloque de semanas de gestión? de tal manera que esta propuesta no me va a servir para el mes de junio ni julio ¿ya? solamente para el segundo bloque de semanas de gestión cuando yo realice mi visita de monitoreo y acompañamiento entonces más o menos así quedaría ¿no? la ficha esta ficha que ustedes pueden observar es la que van a recibir hoy ¿por qué lo coloco? porque también no solamente van los sitios evidentemente la estructura de una ficha de monitoreo siempre tiene que tener los datos generales los datos del especialista datos del directivo monitoreado ¿no? la implementación ahí están los sitios de la implementación de los comités de gestión escolar y también los compromisos ¿no? compromisos por parte del directivo y del especialista claro si yo veo en mis 10 en general todo es no evidentemente es preocupante ¿no? si tengo 2, 3, 4 veces cuando hay necesidad también nos va a generar un compromiso ¿no? en general nos debería generar un compromiso para felicitarlo porque todo lo tiene o también para apoyarlo ¿no? o sea no es marcar ahí para criticar sino para el compromiso justamente la palabra compromiso yo te ayudo a que tus dificultades sean ¿no? se mejoren pero también tú tienes que comprometerte conmigo y entonces lo que les digo entre líneas es que cuando uno realiza un acompañamiento en una institución educativa no lo puedes hacer una vez lo tienes que hacer en el largo del tiempo ¿qué te está pidiendo la dirección de gestión escolar? que lo hagas en cada bloque de las semanas de gestión porque esa es nuestra responsabilidad y como se han dado cuenta también es responsabilidad de ustedes según normas no estamos pidiendo nada que queramos porque se nos ocurre sino porque estamos haciendo una implementación de la propia norma que está publicada desde el año pasado y que está vigente ¿qué más hago con la información de esta ficha de monitoreo? tengo 15 instituciones educativas que me han asignado y ya fui en el segundo bloque ya recogí la información con algunos vengo contento con otros preocupados y se quedó ahí hasta el siguiente hasta el tercer bloque no mi siguiente paso es que tengo que hacer mi trabajo ¿no? en este de sistematizar la información que he recopilado ¿no? de mis 15 instituciones educativas la repetición es un cuadro ¿no? y coloco en las líneas vertical en la columna vertical los ítems en el horizontal las instituciones educativas y coloco en cada ítem ¿no? de acuerdo a cada institución educativa que encontré sí o no ¿no? y de ahí puedo sacar ¿qué cosa? la estadística ¿no? y entonces me voy dando cuenta cómo va mi grupo de 15 escuelas que me han asignado para este ejemplo que menciono y también y también tengo que hacer ¿no? un resumen de todas las recomendaciones que he dejado porque ahí me está está dando también la otra información ¿no? que cualitativa para también tomar decisiones porque finalmente cuando se hace el recojo de información a través de la ficha de monitoreo tiene que uno luego el producto debe tener una decisión ¿no? para la mejora de aquellas dificultades que se han encontrado pero yo no soy un especialista en la UGEL evidentemente en la UGEL somos un grupo de especialistas una vez que yo termine ¿no? de sistematizar como especialista yo creo que sistematizar de todos los especialistas ¿no? para tener un consolidado de la UGEL una vez que yo ya tenga ya empiezo a focalizar que instituciones tienen mayor dificultad que en donde podemos hacer más precisiones de repente reunirnos con ellos brindarle otras asistencia técnica más personalizada nuevamente o de repente grupal ¿no? con un tema muy específico entonces esa es la decisión que se toma entonces esa es la recomendación que hacemos ¿no? para el empleo de esta ficha y como siguiente tema ya que hemos venido hablando de de las funciones y de los comités de gestión escolar también es importante no perder de vista algo ¿no? las propuestas que salen desde nuestra dirección en los temas de gestión escolar tienen un porqué hay siempre un hilo conductor no son cosas desarticuladas muy por el contrario está bien planificado y en el tiempo los venimos implementando el tema de compromisos de gestión escolar data desde el 2011 a lo largo de este tiempo en el 2012 salió la primera guía de gestión escolar algunos que tuvieron oportunidad recordarán había una guía verde ¿no? que salió en bloque junto con otras guías que estaban dedicadas a las diferentes áreas y salió por niveles pero la guía de gestión escolar era única porque es institucional con el tiempo han cambiado ¿no? ya no tenemos ocho ni tenemos siete ni tenemos seis finalmente nos quedamos con cinco ¿no? es la que ha perdurado en estos años y estos compromisos de gestión escolar evidentemente se implementan en el año pero no se implementan solos ¿no? sino que éstas se articulan con los instrumentos de gestión entonces un primer instrumento de gestión que en este caso es el PI que ellos siempre le denominan la columna vertebral de la institución educativa porque ahí está ¿no? lo que yo quiero para mi institución educativa en el mediano plazo ¿no? qué persigo ¿no? cómo implemento cómo logro esa visión compartida que tengo ¿no? de la institución educativa a tres o cinco años entonces para ello ¿no? tomamos en cuenta que estos compromisos de gestión escolar ¿no? son un eje articulador y que están presentes cuando elaboramos el diagnóstico los objetivos y las metas cuando elaboramos el diagnóstico están presentes en los resultados de la gestión el compromiso escolar de gestión escolar uno y dos en el diagnóstico de las condiciones de funcionamiento ¿no? en relación están en relación con el compromiso de gestión escolar tres, cuatro y cinco y cuando vemos ¿no? el tema de las características del entorno de la institución educativa están en relación con los compromisos de gestión escolar tres, cuatro y cinco entonces en el diagnóstico están presentes los compromisos de gestión escolar asimismo cuando se plantean los objetivos institucionales están relacionados con el compromiso de gestión escolar uno y dos todo aquello que les estoy mencionando por si acaso está en la guía para la elaboración ¿no? del PI y del PAD que ya tiene alrededor de cuatro años también les invito a leer a revisar también les invito a participar en los cursos virtuales que hemos venido dando en este momento ya se están desarrollando dos dos cursos virtuales relacionados uno a la justamente elaboración ¿no? del PI y otro este otro curso virtual para reglamento interno ¿por qué? porque nosotros como dirección escolar hemos venido brindando este tipo de asistencias ¿no? en algunos momentos han sido presenciales dadas las circunstancias no puede ser así por eso estos estos cursos virtuales son importantes porque aún si lo hiciéramos presencial no podrían durar más que uno o dos días en cambio los cursos virtuales tienen una duración mucho mayor son más flexibles tenemos espacios de trabajo ¿no? entonces de ahí mi recomendación que en las siguientes convocatorias los invito a participar ya desde este momento yo me comprometo ¿no? para las siguientes convocatorias enviarles también a través de sus correos el cual tenemos por eso hemos armado un directorio para estar en contacto con ustedes y bien siguiendo con el PI ¿no? tenemos las metas las metas de donde se salen de los objetivos a los objetivos que se va a concluir a lo largo ¿no? desde mediano plazo de 3 a 5 años entonces tenemos las metas anualizadas y estas metas anualizadas ¿no? están vinculadas a los resultados del compromiso de gestión escolar 1 y 2 y a las metas anualizadas referidas a las condiciones de funcionamiento de la institución educativa vinculadas a los compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5 entonces ¿no? aquí es lo que estamos viendo como los compromisos de gestión escolar siempre están presentes y presentes en el PI y entonces cuando nosotros los actualizamos estos instrumentos de gestión también están presentes porque nuevamente repito lo que estaba en el momento de elaboración pero claro en este tema del PI cuando lo actualizamos actualizamos el diagnóstico los objetivos y metas ¿no? productos de la evaluación que vamos haciendo año a año ¿no? y los podemos hacer en qué momento del año lo podemos hacer en el primer y el último bloque de semanas de gestión cuando lo iniciamos por ejemplo estamos en el año escolar 2022 iniciamos la actualización del PI el último bloque de semanas de gestión porque primero tengo que evaluar el documento como por ejemplo se han ido cumpliendo las metas de las las metas anualizadas no se cumplieron todas había una dificultad porque no se llevaron a favor etcétera luego de ello seguramente va a surgir el tema del reajuste entonces los primeros pasos en el último bloque de semanas de gestión del 2021 cierro esa actualización ¿cuándo? el primer bloque de semanas de gestión del año 2023 lo mismo va a pasar con el reglamento interno ahí tienen ustedes igual detallados los cinco compromisos de gestión escolar que están presentes en el documento en los diferentes componentes que tiene el reglamento interno pero en el tema de actualización ¿no? podemos actualizar en cinco aspectos el reglamento interno en la identidad y organización de la institución educativa por ejemplo ¿por qué en el tema de organización? ¿qué tiene de nuevo este 2022? los comités de gestión escolar aquí tengo que colocar por ejemplo los integrantes y sus funciones entonces ya por ejemplo ese es un cambio que debió haber ocurrido las dos primeras semanas de las semanas de gestión no que corresponden al primer bloque y si no se hizo por alguna razón tenemos todo el tipo para hacerlo normas de convivencia que se actualizan cada año ¿no? un mismo listado de normas no puede estar todos los años repitiéndose ¿no? porque entonces no estamos haciendo nada por cumplirlas las normas de convivencia no solamente se colocan en el papel ¿no? se construyen es producto de un compromiso de un trabajo comunitario de todos los integrantes de la comunidad educativa y para que esta norma de convivencia se cumpla yo tengo que implementar una serie de actividades ¿dónde están estas actividades? en el PAD ¿no? y entonces me permite que en algún momento ajustarlas reajustarlas actualizarlas y y eso corresponde ¿no? en este en el PID perdón en el reglamento interno asimismo el tema de derechos y responsabilidad de los integrantes de la comunidad educativa responsabilidades de la institución a nivel institucional y mecanismos de atención a la comunidad educativa entonces esas también ¿no? son una serie de aspectos ¿no? componentes del reglamento interno que pueden ser actualizados en cualquiera de los cinco bloques de las semanas de gestión ¿no? este sí es más flexible porque precisamente el reglamento interno implica el quehacer ¿no? la responsabilidad que tiene cada uno de los integrantes y que a veces se colocan cosas que no las podemos cumplir cuando y cuando nos damos cuenta cuando lo empezamos a ejecutar y entonces es un motivo para el cual hay esa flexibilidad de poder actualizarlo en cualquiera de estos cinco bloques de semanas de gestión previa evaluación evidentemente de lo que se ha venido implementando asimismo cuando están presentes los compromisos de gestión escolar ya lo hicimos notar y es más es un componente del PAC porque nos habla de las metas anualizadas ¿no? y hay un componente del PAC que dice eso ¿no? entonces están presentes ahí los cinco porque hemos dicho que para cada una de ellas las actividades específicas deben estar consideradas ¿y qué podemos actualizar? ¿no? primero que los compromisos de gestión escolar están presentes en las metas anualizadas que las actividades del PAC se programan con relación a estos compromisos ¿no? a cargo de los respectivos comités de gestión escolar que la actualización del PAC puede ocurrir luego de evaluar las actividades ejecutadas hasta el momento que se realice la evaluación o avalance o sea el PAC no puede actualizarse porque a alguien se lo ocurre sino tiene que ocurrir que son que las actividades se vayan ejecutando y luego recién nos da la oportunidad de hacer evaluación si hay alguna de estas actividades que no han sido implementadas se debe reajustar según corresponde una de estas metas anualizadas del PI o actividades o cronograma o responsables ¿a qué me refiero? por ejemplo teníamos en el ejemplo de que la institución educativa había programado cinco CAP para el año y el primer CAP lo tenía planificado para el mes de abril entonces llega mayo que es el segundo bloque de semanas de gestión y no se realizaba entonces lo dejamos pasar y lo omitimos y nos quedamos con cuatro o lo reajustamos entonces eso es motivo de conversación y de acuerdos para cumplir con estas metas lo reajusten el cronograma también puede suceder que alguno de los responsables de estas actividades por alguna razón no se encuentra presente por cuestiones de salud por cuestiones de adolescencia etcétera entonces los tenemos que reemplazar porque no podemos las actividades no se pueden implementar con las personas que no están presentes entonces de ahí que también es importante no tenerlo en cuenta y es más aquí según la resolución 531 que habla de buen retorno estaba la sugerencia de que deberíamos de tener una o dos personas responsables solamente de hacer seguimiento de las actividades del PAC eso también está normado en el 531 no hay que olvidarlo porque como vamos a colocar todas las actividades de estos cuatro componentes se nos podría pasar alguna entonces es una cuestión de organizarnos ¿dónde coloco las actividades del PAC? ¿lo puedo colocar mes a mes en un periodo de comunidad en la pizarra en un panel? ¿puedo colocar todas las actividades planificadas? no sé se me ocurre en un documento que todos manejen pero que alguien le tiene que estar haciendo seguimiento ¿no? estamos ya para comenzar la segunda tercera semana de abril ¿qué actividades hay que implementar? siempre alguien tiene que estar dando la voz de alerta el mismo día no antes y para eso necesitamos que una persona o dos cumplan solo esa función eso está propuesto en la 531 por si acaso en la resolución del 561 del 2021 que habla del buen retorno ¿ya? y más todavía es complicado cuando las instituciones son polidocentes completas ¿no? que tienen un determinado la comunidad es mucho más grande y peor todavía cuando se brinda el servicio educativo en dos turnos entonces de ahí hay que tener mucho cuidado en el tema del PAC y también como aquí en respondo porque me acabo de recordar de algo ¿no? una institución educativa no puede tener dos PAC por si acaso uno para como me dijeron uno para el turno mañana uno para el turno tarde ni tampoco porque es una polidocente completa un PAC para primaria otro para iniciar pero no son los instrumentos de gestión son únicos son institucionales de tal manera que no corresponde aquello que diferenciarlo por nivel oportuno por si acaso entonces esto es en relación a este la articulación entre los instrumentos de gestión y los compromisos de gestión escolar en este segundo tema voy a hacer un pequeño espacio de unos tres minutos para poder continuar y también darles a ustedes un pequeño respiro para poder nosotros también recuperar un poco las energías y continuar en unos dos tres minutos por favor bien el siguiente tema que vamos a en el cual vamos a dar algunas precisiones está relacionado justamente con las reuniones de trabajo colaborativo en las comunidades de aprendizaje profesional justamente esta norma que habla de la implementación de las semanas de gestión para este segundo bloque de semanas de gestión hay algunas acciones y temas que se deben desarrollar esta es una de ellas por eso nosotros también vamos a trabajar tres una con relación a las comunidades de aprendizaje algunas estrategias para que los estudiantes con riesgo académico se apliquen dentro de la institución educativa y poderlos mantenerlos ellos y un tercer de este tema va a ser el trabajo con familia entonces a partir de este momento estos tres temas que vienen a continuación guardan relación con aquellos que también se deberían desarrollar en la institución educativa en este segundo bloque de semanas de gestión porque las semanas de gestión no esos cinco días próximos que vienen para el mes de mayo no es que la institución educativa decide de los cinco cinco días que hacen sino que también nosotros con el ministro de educación hemos ido orientando algunas de estas actividades no todas pero por lo menos estos tres temas sí o sí deberían de ocurrir de ahí la importancia también de que nosotros vendemos las orientaciones algunas recomendaciones para el tema de la organización general de estos CAP es importante tomar en cuenta que es importante contar con la planificación ninguna actividad de la institución educativa puede desarrollarse de manera improvista debería estar planificada eso es importante pero cuando uno planifica lo que también busca son propósitos los resultados o productos de cada una de estas reuniones también en el tema del trabajo colaborativo lo que nosotros tenemos que considerar son la reflexión sobre las estrategias pedagógicas para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean potenciados asimismo asegurar que la conversación el diálogo de los participantes en estos CAP esté centrada en los aprendizajes de los estudiantes porque ese es el hilo conductor de la comunidad de aprendizaje profesional mejora de aprendizaje también poner el juego ver observar el tema de valores que dentro de los participantes podamos ver este tema de la factura mental de pensamiento crítico de modestia de respeto de empanistía de compromiso de honestidad no vamos a reunirnos entre nuestros pares para discutir pelear faltarnos el respeto no respetar las condiciones de cómo es mi participación sino muy por el contrario lo que queremos es justamente que esto es considerar alguno de estos valores en cada uno de estos CAP que vamos a trabajar el guiar la planificación y la evaluación quién lo hace justamente una de las funciones del comité de gestión pedagógica es propiciar la generación de los CAP entonces ellos liderados por el director o equipo directivo son los que guían la planificación y evaluación de los CAP asimismo también evalúan estas reuniones de trabajo colaborativo asimismo definen la organización de las reuniones de trabajo colaborativo fijando número de participantes fecha duración y medios aquí también es bueno precisar que los participantes no pueden ser toda la institución educativa ¿por qué? porque los servicios educativos están diferenciados por niveles por ciclos si tenemos como hilo conductor maximizar el aprendizaje de los estudiantes la necesidad de aprendizaje ¿no? de un estudiante de inicial va a ser distinto al de primaria y va a ser distinto al de secundaria por ende también los estos estos trabajos colaborativos a través de los CAP deben de tener también alguna característica común entre los participantes eso va a depender de cómo la el equipo directivo y este comité de gestión pedagógica lo organice y luego también este hay integrantes ¿no? y cada uno de estos integrantes tiene una función por ejemplo hay que ver el lugar del evento donde se va a realizar elegir el relator promover las discusiones centrales en los aprendizajes de los estudiantes y no en otras cosas no nos debemos desviar del tema central así mismo ¿no? hay una propuesta una propuesta ¿no? que mínimamente deberían estar de tres reuniones de CAP al inicio proceso y balance del año escolar pero no no es una decisión es una propuesta podría ocurrir este en cada semana de gestión una podría ocurrir que fuera de esta semana de gestión también se establezcan otras entonces todo depende de la organización y la planificación de este comité de manera consensual y conjunta ¿no? con la comunidad educativa se llega al acuerdo se planifique ¿no? se cronograme perdón las fechas en el año y que esta se termine el PAC les hablaba del funcionamiento de las comunidades de aprendizaje ¿no? tenemos tres tipos de miembros el facilitador el relator y los participantes el facilitador como justamente sus nombres lo dicen ¿no? tienen unas responsabilidades pero ¿quién es el facilitador? puede ser un coordinador o un docente en la primera reunión pero en las demás ¿no? si se han planificado dos, tres, cuatro, cinco más en la institución educativa la está a cargo de un directivo ¿ya? tenemos también al relator que puede asumirlo cualquier participante y de los propios participantes ¿no? quienes son son los directivos los directivos docentes de las instituciones educativas ¿no? ¿cuál es la responsabilidad del facilitador? hacer que este esta esta trabajo colaborativo se dé de la mejor manera posible y aquí con algunas responsabilidades ¿no? que se tienen que implementar por ejemplo facilitar la interacción entre todos los participantes indicar cómo van a ser las intervenciones ¿no? para que este el uso del tiempo permita la mayor participación ¿no? todos deberían de participar no debería haber un grupo de oyentes ¿no? y de espectadores sino que todos se involucran por eso justamente es una reunión de trabajo colaborativo también modera ¿no? el debate y los diálogos ayuda a absorber conflictos surgidos brinda orientación a los participantes para enfocarse y lograr propósitos porque acuérdense que tiene que haber objetivos y productos ¿no? o sea que un trabajo colaborativo no puede simplemente desarrollarse algo y se termina y cada uno se va no puede contar de productos pero para lograr ese producto que todo tiene que estar planificado todos participan de manera adecuada respetando ¿no? las formas de cómo se va a intervenir respetando al otro teniendo claro teniendo claro por qué están y qué se va a desarrollar ¿no? sobre qué estoy hablando evitar que hay espectadores porque todos tienen que ser involucrados el relator es responsable de cumplir el desarrollo de la reunión del CAP hace registro y organización de todos los asuntos y contenidos tratados en las reuniones de trabajo colaborativo evidentemente pues es como el que hace el acta ¿no? el que va registrando todos los hechos pero también todos los materiales que se emplean ¿no? para veces en estos CAP podemos estar utilizando las fichas léxicas papelotes elaboramos PPT y nada de eso se pierde ¿no? finalmente luego nos va a ser útil entonces esta persona se encarga de ello y finalmente elabora el informe de cada reunión por escrito porque seguramente van a surgir una serie de compromisos y que esto tiene que estar registrado para luego también ser implementado ¿no? finalmente los directivos los docentes de la institución educativa lo que se les pide como responsabilidad es la participación con experiencias con propuestas con evidencias de trabajo y materiales según sean necesarios o sea no se va con las manos vacías y si yo voy a hablar de una propuesta o de algún tema yo tengo que tener experiencias de aquello que voy a proponer entonces para que se lleve a cabo las reuniones de trabajo colaborativo van a pasar por tres momentos antes de la reunión durante la reunión y después de la reunión ¿no? antes de la reunión evidentemente estamos en el momento de planificación entonces hay algo muy importante que justamente nos están haciendo recordar que los participantes son informados con anticipación de los temas a tratar para que puedan prepararse para su intervención en la plenaria recuerdan que tiene que ser de manera organizada pertinente coherente respetando los tiempos que se les asignan el equipo directivo le corresponde organizar la información de los avances y dificultades de la práctica pedagógica donde yo obtengo información de avances y dificultades de la práctica pedagógica producto del monitoreo que se realizan a los docentes de la institución educativa producto de haber sistematizado esa información y luego tener en blanco y negro mapeado cuáles son esos avances y cuáles son esas dificultades por grado por nivel por área y a nivel de la institución educativa producto de todo ello recién hace que se tome una decisión y comenzamos el tema a implementar las comunidades de aprendizaje a cargo del comité de gestión pedagógica y liderada por el director o el equipo directivo entonces antes de la reunión a manera de ir reflexionando y de preparándose para este aprendizaje colectivo podríamos tener algunas preguntas orientadoras que nos podrían servir pueden haber más estas son las maneras de ejemplo ¿cuáles son los elementos que nos preocupan con respecto a las competencias de nuestros estudiantes? ¿qué necesitamos para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes para el logro de aprendizaje? que les había mencionado que un objetivo un hilo conductor de las comunidades de aprendizaje profesional es mejora de aprendizaje de los estudiantes eso es lo central el por qué ocurre en las comunidades de aprendizaje profesional de eso no hay que olvidar y tenerlo presente en todo momento también cuando queremos realizar este aprendizaje de manera colectiva tenemos algunas preguntas que nos pueden servir para guiar el trabajo ¿qué investigaciones sustentan nuestras inquietudes de optimización de las prácticas pedagógicas para el aprendizaje? desarrollamos nuestras prácticas pedagógicas para el aprendizaje pero tenemos de repente dificultades ¿no? entonces o quiero proponer alguna nueva pero ¿cómo se sustenta? porque a mí se me ocurrió alguien me lo contó o yo tengo o no un soporte un marco teórico que la sustenta y necesariamente eso está basado en algo o lo tengo que encontrar en una determinada fuente por eso es la segunda pregunta ¿de dónde puedo encontrar recursos para responder a nuestras preguntas? evidentemente libros artículos videos y expertos en el tema en el momento de la planificación lo que vuelvo a decir de tal manera que ningún participante va con las manos vacías si ya sé de qué tema se va a tratar me tengo que preparar ¿no? porque queremos que todos participen por eso es trabajo colaborativo vamos a cumplir un rol y no puedo ir solo de espectador entonces también ese mensaje tiene que estar claro quien lo tiene que tener presente y en cuenta el comité de gestión pedagógica y el equipo directivo en esa misma lógica de mejorar el aprendizaje de los estudiantes ¿no? se toma como fuente la información de evidencias consignadas en las fichas de seguimiento aquí también ¿no? es importante cuando hablamos de fichas de seguimiento son aquellas que todo docente tutor o docente de área que tiene un determinado grupo en el cual brinda su servicio educativo tiene que tener presente en cuenta implementado desde el día uno en el cual asume ¿no? está con este grupo de estudiantes si es un este grupo de estudiantes en el cual lo tengo durante uno o tres años evidentemente lo obtiene mayor conocimiento pero si este es un grupo de estudiantes nuevo pues tiene que iniciar ¿no? y lo importante es aquí es ¿no? como sentar una línea base cómo está iniciando y cuál es su progreso cuáles son sus logros cuáles son sus dificultades ¿no? entonces porque luego eso me va a servir a mí para buscar lo que lo que queremos mejorar aprendizajes igualmente la asesoría y retroalimentación de la práctica pedagógica de directivos y docentes para la enseñanza aprendizaje ¿no? el ideal es que mi director yo maestra el director ha realizado el monitoreo el acompañamiento conmigo ¿no? como docente entonces ahí viene la reflexión ¿no? la retroalimentación que me brinda él como líder pedagógico ¿no? en relación a la enseñanza aprendizaje cómo puedo mejorar ¿no? qué materiales y qué recursos me provee me facilita para que yo lo pueda revisar y luego de revisar empezar a implementar en mi práctica pedagógica diaria ¿no? entonces qué evidencias hay de ello ¿no? entonces eso también se toma en cuenta en el momento de la planificación durante la reunión ¿no? el desarrollo de la gente y los propósitos tiene que haber una agenda y tiene que tener propósitos tiene que haber productos esto es consensuado ¿por qué? porque el tema ya lo sabemos previamente no es que elaboramos la agenda en el mismo momento sino que como yo ya sé todos los que estamos en esta comunidad de aprendizaje colaborativa ya tengo el tema el contenido entonces simplemente nos organizamos ¿no? el cómo y cuáles van a ser los productos y luego en un segundo momento hay que compartir la experiencia porque hablamos justamente de ello ¿no? de que todos participan entonces compartir la experiencia significa que como docente que realiza práctica pedagógica diariamente hay evidencias de que algunas prácticas tienen como producto ¿no? mejores resultados que otros y entonces tiene que yo saber analizar y ver y darme cuenta por qué ocurre en tal o cual cosa ¿no? lo positivo o la dificultad entonces tengo que tener evidencia de esa experiencia que quiero compartir no va a estar que yo solamente exponga sino puedo traer qué cosa el portafolio de mis estudiantes es mi propio portafolio cómo ha sido mi planificación cuáles han sido los elementos que he empleado ¿no? carteles papelotes se me ocurre como profesor de primaria profesor ponerme en esta situación ¿no? en las fichas que he preparado ¿no? eso fue lo que hice y estos son los productos de mis estudiantes y lo expongo ¿no? comparto con todos en esta en esta reunión de trabajos colaborativos ¿para qué? para realizar la reflexión crítica de la experiencia no para recibir comentarios negativos ¿no? sino empecemos a analizar por qué tuvo esos resultados positivos o por qué tuvo dificultades porque la experiencia compartir la experiencia no solamente es solamente lo positivo sino también aquello en el cual hay con frecuencia tenemos dificultades ¿no? entonces ser capaz de ser flexible ser empático ¿no? con estos temas y finalmente luego de que ocurre esto de compartir de la reflexión crítica de la experiencia tiene que venir el momento de organizar propuestas y compromisos como les dije nos tenemos que ir con algo y ese es el producto la organización de las propuestas justamente es ¿no? ¿qué hacemos frente a ellas? ¿no? entonces van a venir una serie de propuestas uno, dos, tres, cuatro y luego compromisos luego que tengan esas propuestas tiene que haber compromisos ¿no? que asume en su rol el director los directivos y los docentes y justamente eso pasa en los momentos después de la reunión ¿qué actividades quedan a cargo de los directivos? identificar las necesidades ¿no? de aprendizaje de los estudiantes definir las prioridades de mejora evidentemente ¿por qué? ¿por qué identificar las necesidades de aprendizaje? si ya durante la reunión he compartido experiencias he realizado el monitoreo evidentemente yo tengo que mapear después de mapear hacer mi listado y luego empezar a priorizar ¿no? y luego sobre eso luego que se hace ¿no? por eso justamente viene la siguiente actividad que es seleccionar la práctica pedagógica que permitirá abordar diversas alternativas de mejora de los aprendizajes ¿no? porque acuérdense que se han compartido aquellas que tienen muy buenos resultados y aquellas donde hay dificultades también identificar las necesidades formativas de los participantes entonces en esta exposición justamente hemos sido capaces algunos de reconocer que no nos van bien en nuestra práctica pedagógica que tenemos algunas limitantes y en otras pues hay potencialidades entonces el equipo directivo junto con el comité de gestión pedagógica ¿no? identifica esas necesidades formativas y esas necesidades formativas no es igual para todos eso es otra de las cosas que también a veces ¿no? se cae en conseguimos un especialista en un tema determinado invitamos a toda la institución educativa entonces algunos que va a interesar de otros simplemente van a estar presentes porque los invitaron tenemos que justamente convocar a aquellos que tienen esa necesidad por eso es importante planificarlo antes identificarlo bien ¿no? focalizar ese grupo de docentes que tienen una determinada necesidad formativa y luego elegir la modalidad para atender esas necesidades priorizadas ¿no? en este caso ¿no? ¿cómo lo se va a hacer este atender esta necesidad a través de reuniones virtuales presenciales talleres charlas guías ¿no? ¿cómo va a ser? va a ser esta exposición de un especialista ¿no? ¿cómo se va a hacer ello? eso hay que irlo planificando ¿no? el rol de los directivos y del comité de gestión pedagógica las actividades a cargo de los docentes es implementar los acuerdos consignados en los informes de las reuniones y las pautas de trabajo común registradas en la bitácora personal cuando hablamos de una bitácora personal quiere decir yo docente que participo en estas comunidades de aprendizaje tengo que tener todo todo cuando me refiero a todo desde que yo tengo el tema que se va a desarrollar yo he comenzado a revisar un marco teórico a tener mis evidencias ¿no? entonces mi bitácora tiene que ir ¿no? diciendo que se hizo ¿no? paso a paso adelante durante y después ¿por qué? porque luego va a llegar un momento en que hay que evaluar el proceso que se ha experimentado ¿no? tenemos que ser capaces que aquellas propuestas y aquellos compromisos asumidos que luego lo implemento en mi trabajo cotidiano están dando resultados ¿no? o me doy me doy dando cuenta que a pesar que estoy implementando estas propuestas ¿no? acordadas resulta que me surgen unas nuevas necesidades o me doy cuenta de que tengo otras más entonces ahí está justamente mi responsabilidad de determinar ¿no? nuevas necesidades de mejora ¿no? cuando yo cuando el docente mejora sus estrategias y sus prácticas la consecuencia es que los aprendizajes de los estudiantes también tienen que ser ¿no? el producto tiene que ser las mejoras de los aprendizajes de ellos y hablando de estos tipos de reuniones de trabajo colaborativo consideré importante tener en cuenta ¿no? y no confundir sobre todo ¿no? cuando uno este cualquier docente que se le pregunte ¿y en tu institución educativa realizan trabajo colaborativo? yo creo que el 100% va a decir que sí solamente habría que diferenciarlo cuando ese trabajo colaborativo es no pedagógico cuánto es con fines pedagógicos y cuándo es dentro de un CAP esa es la intención de este cuadrito el trabajo colaborativo no pedagógico justamente ocurre ¿no? por ejemplo cuando hay un intercambio informal a la hora del recreo del almuerzo un encuentro corto antes o al finalizar las clases las conversaciones con el director o director en los patios y corredores de la escuela las reuniones de coordinación de actividades como una quermés ¿no? alguna actividad que se va a trabajar con la comunidad educativa las fechas cívicas como el día de la madre el aniversario del colegio entre otros eso son porque se necesita justamente ¿no? para realizar una de estas cosas es trabajar no solo sino tener que necesito de mi parte de mi equipo de mi nivel o de toda la institución que todos ¿no? se integren y realicemos ¿no? alguna de estas cosas que tenemos que planificar para la institución educativa ¿no? sobre todo estas reuniones de coordinación con las fechas cívicas ¿no? por mencionar algunas y que hay otras entonces ¿cuándo es el trabajo colaborativo formal con fines pedagógicos pero que no es un CAP es cuando se participan en encuentros pedagógicos como los guías talleres exposiciones a cargo de invitados y establezco esta diferenciación por favor porque en el PAC si yo coloco cinco CAP no es lo mismo que un taller no es lo mismo que una guía entonces eso por eso insisto en el tema ¿no? y también cuando tenemos aquí decía participación en encuentros pedagógicos como los guías talleres exposiciones a cargo de invitados ¿por qué? si nos ponemos en el CAP decíamos que al directivo le corresponde identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje ¿no? de formativas de los docentes entonces lo que tendría que nuevamente este producto de ello de repente ha conseguido un especialista en un determinado tema y lo invita ¿no? a un taller a una exposición eso ya no es un CAP eso se convierte en un trabajo colaborativo formal con fines pedagógicos pero que forma parte del CAP en la medida de que se está implementando ¿no? un acuerdo o un compromiso a su bien también las actividades de formación continua de los docentes ¿no? en el tema de formación continua lo que puede estar organizada dentro de la institución educativa fuera de ella porque hay oportunidades de formación ¿no? que lo hacen las entidades públicas y privadas entonces eso va a depender ¿no? de cómo esto también se convierte en un trabajo colaborativo porque vamos a participar no solo una persona sino un grupo ¿no? que tiene algo en común como ser profesoras de primaria como ser profesoras en un ciclo determinado de una ley determinada para que las actividades también las desarrollen en forma conjunta así mismo también la presentación de un nuevo método o una buena práctica pedagógica es un trabajo colaborativo formal con fines pedagógicos sí porque se comparte la experiencia ¿no? se comparte la experiencia con todas las evidencias y puede ser que resulte pertinente que alguno de los docentes no la empiecen a implementar en su trabajo pedagógico diario entonces cuando el trabajo colaborativo formal y con fines pedagógicos en el CAP y cuál es este hilo conductor mejora de aprendizaje aquí ya lo hemos dicho con anterioridad aquí a manera de resumen que hay un calendario establecido de reuniones que tenemos el coordinador del CAP que es el directivo el director el docente solamente en la primera reunión por si acaso en Cristo siempre tiene que ser el director o el directivo ¿ya? solo en la primera reunión podría ser un docente o coordinador la agenda del día con temas a tratar y acta de acuerdos ¿no? la agenda del día con temas a tratar el tema ya lo trataremos con anticipación la repartición de tareas en el equipo por eso no puede haber espectadores sino que todos se involucran ¿no? en una determinada tarea temas seleccionados por los docentes sobre las bases de evidencia de logros de aprendizaje ¿no? y aquí para hacer maximizar los resultados de mi práctica pedagógica para mejorar aprendizajes o para aquellas en las cuales hay dificultad e implementar algunas nuevas estrategias que nos ayuden ¿no? también la toma de decisiones de forma colectiva y la aplicación en el aula de las estrategias identificadas la observación y evaluación de las estrategias aplicadas que en este caso es a cargo del director del equipo directivo la formación de profesión pedagógica asimismo todas las instituciones dependiendo de las características que tengan pueden realizar el trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje profesional y en este caso muy específico para las instituciones unidocentes o multigrado las CAP se pueden realizar con otras instituciones cercanas y es que no están dentro de una red o con las instituciones que conforman su red ¿no? entonces puede haber dos situaciones si las instituciones no pertenecen a una red con todas cercanas alrededor de ellas o con todas las instituciones de una red en la cual ellos también forman parte el siguiente tema ¿no? es ver algunas estrategias para atender a los estudiantes en situación de riesgo académico o con las necesidades educativas ¿no? justamente la preocupación de este propio Ministerio de Educación en estos momentos ¿no? y que todavía estamos en pandemia es algo superado todavía en el tema de salud es como ¿no? una preocupación grande es como hacemos para que haya retorno al sistema educativo según cifras escuchadas por los especialistas de educación que no no me refiero a que desarrollen temas de educación no del Ministerio de Educación sino que han hecho trabajo de campo de otras entidades ¿no? que trabajan en el sector donde mencionan que hay alrededor de 800.000 estudiantes fuera de el sistema pero también queda la gran preocupación de la institución educativa ¿qué hacemos con aquellos que estén en ese riesgo ¿no? entonces esta es otra función del comité de gestión pedagógica la planificación de estrategias para atender a estos estudiantes con riesgo académico o necesidades educativas esta misma responsabilidad se ha comenzado a trabajar esta planificación de estrategias en el primer bloque va a estar presente en los otros bloques ¿por qué? porque no es que el tema se soluciona en 15 días muy por el contrario se tiene que dar un sostenimiento a lo largo del tiempo ¿no? con las estrategias que vayamos implementando como institución educativa como ustedes pueden observar hay algunos aquí a manera así muy literal que hemos puesto algunos factores que están asociados ¿no? a la interrupción de estudios y las consecuencias de esto ¿no? evidentemente el tema de la familia las expectativas de la educación en el espacio familiar desde el punto de vista personal ¿no? de para qué estudio por qué estudio ¿no? son algunos de otros factores que están asociados a la interrupción las consecuencias de esta interrupción de estudio ¿no? también hay un punto de vista económico cuando menos estudiantes que no concluyan ¿no? en el servicio educativo la educación básica evidentemente también cuando conformen la población de la PEA ¿no? lamentablemente van a estar en calidad de sus empleados desempleados ¿no? porque no lograron estudiar un oficio o una profesión desde el punto social desde el punto de vista social y del ejercicio ciudadano ¿no? entonces también ejercer su plena ciudadanía a veces va a tener limitantes el ascenso social ¿no? lastimosamente desde el punto de vista social a veces la educación permite ¿no? que socialmente vayas siendo es así y desde el punto de vista personal el hecho de no poder no poder llegando a la adultez formas una familia o perteneces a una familia y tu crecimiento personal es limitado ¿no? porque no tuviste la educación básica completa que es requisito lamentablemente para los siguientes grados académicos ¿no? y entonces ¿qué se hizo en el momento oportuno? ¿cómo la escuela se preocupó por mantenerme en el sistema? ¿cómo hizo que mi familia me brinde esa asistencia urgente para poder terminar la educación básica ¿no? eso son algunas de las hay muchas más pero eso es lo que trae la irrupción de los estudios escolares nosotros esta tarde solamente a manera de reflexión con algunas propuestas estratégicas que les vamos a ir detallando estamos proponiendo tres materiales que estamos compartiendo aquí los links que es bibliografía que es elaborada en el propio ministerio y que podría servir que les invito a su lectura que les invito a que ustedes lo compartan con los directivos de las instituciones educativas de su jurisdicción como son al de la escuela que justamente apareció esta estrategia en estas sobre todo cuando se ha brindado el servicio educativo no presencial las orientaciones pedagógicas para prevenir la interrupción de los estudios en el nivel inicial y secundario entonces nosotros cuando hablamos de atender a los estudiantes en situación de riesgo académico evidentemente ustedes tienen por conocimiento que esta es la dirección de gestión escolar nosotros movimos temas pedagógicos y de eso se encarga EBR y el material que he mencionado justamente es EBR quien los ha trabajado y publicado pero nosotros desde el punto de vista de la gestión escolar si podemos hacer algunas orientaciones plantear algunas estrategias que están a cargo del equipo de gestión pedagógica lideradas por el director o equipo directivo entonces hay que tener presente que plantear el problema y eso es para entender y contextualizar la problemática que debe estar en el marco del compromiso de gestión escolar que es acceso y permanencia de los estudiantes aquí hay que tener en cuenta que el ideal lo factible debería ser si el colegio inicia con 500 estudiantes matriculados oportunamente debería terminar el año académico con esos 500 que inicia ese es el ideal pero sabemos que hay algunos factores como justamente hablamos ahora de factores de riesgo académico que tiene otros factores que salen de nuestras manos de nuestras responsabilidades pero que nos afectan en el cumplimiento en esta permanencia de estos estudiantes que debemos de tomar en cuenta entonces debemos de tener información sobre esta problemática que ya nos detallamos en la en la en la en la en la en la anterior y también esta estrategia del sistema alerta escuela como una herramienta de prevención de la interrupción de estudios y el retorno de los estudiantes al servicio educativo y es importante que justamente este material que justamente está al pie que se llama alerta escuela orientaciones para promover la continuidad educativa lo conozca el director los invito a ustedes especialistas que lean pero que el director sepa que en esta guía va a responder estas preguntas en qué consiste cuáles son las acciones la utilidad la socialización de la información disponible en el sistema la información estadística de los estudiantes según el grupo de riesgo de irrupción de estudios por cada nivel grado y sección las orientaciones para promover la continuidad educativa de las y los estudiantes por eso les invito una vez más reitero la invitación de leer esta guía que les había mencionado y entre estas recomendaciones también es importante identificar cuáles son los factores de riesgo para la interrupción de los estudios en la institución educativa tenemos la situación económica precaria dada esta situación de pandemia muchos han perdido trabajo se ha perdido la figura de repente de quien provee en el hogar porque han fallecido producto de lo que acabo de mencionar entonces la situación del estudiante se convierte cambia de situación continuamente porque quien provee en el hogar ha perdido el trabajo el costo de vida está subiendo otra dificultad también es este otro factor perdón es la dificultad para mantener la comunicación sobre todo que cobró relevancia en los años en estos dos años donde la se ha brindado la educación el servicio educativo no presencial el tema de violencia familiar que es muy recurrente que como estrategias de este propio ministerio de educación tenemos al CICB que hay protocolos de atención que tenemos de conocer implementar en una institución educativa finalmente también el apoyo el escaso apoyo familiar al estudiante no basta matricular al estudiante y que él asista de forma presencial en estos momentos en la institución educativa sino también brindarle el material y el soporte y el acompañamiento que él requiere soporte y acompañamiento y brindarle también las condiciones mínimas así como la escuela habla de condiciones mínimas para prestar el servicio educativo el hogar la familia debe brindar un espacio específico para que el estudiante pueda tener un espacio donde colocar sus materiales un espacio una mesa algún mueble donde él pueda trabajar de manera adecuada con lo natural donde no circule el resto de integrantes donde no haya este distractor como un televisor o una radio por mencionar a veces no se piensa en esos detalles pero todo eso influye también en cómo realiza su trabajo el estudiante en el hogar y lo que vemos es que simplemente cuando no hay esas posibilidades tenemos ese factor y tenemos tres o cuatro niños hermanos o familiares trabajando en una misma mesa donde tenemos el televisor encendido donde trabajan solo porque el padre o madre tienen que salir a trabajar porque el adulto mayor no les presta atención si está presente entonces todo eso se convierte en factores de riesgo para que en algún momento el estudiante rompa sus estudios en la institución educativa y las orientaciones que estamos brindando desde lo insisto de la gestión escolar no son pedagógicos como ustedes se darán cuenta pero hay algunas cosas que el directivo y este comité de gestión pedagógica podrían trabajar como por ejemplo planificar estrategias que se utilizarán para promover la continuidad de los estudiantes identificar a los estudiantes establecer la meta una vez que yo identifico ¿cómo lo identifico? con información me van a brindar las tutoras o tutores de acuerdo al nivel educativo que brinda los servicios educativos que brinda la institución educativa o sea de cada aula diciéndolo en términos más sencillos cada aula me debe de brindar el tutor de cada aula me debe de brindar la información de este tipo de estudiantes que evidentemente tampoco el tutor simplemente dice tal o cual sino que tiene que tener también ese fiche de seguimiento ¿no? y tener algunos elementos para considerar a un niño en situación de riesgo académico porque no solamente es porque obtuvo cese en las áreas ¿no? también podría ser un indicador que el niño llega siempre tarde que el niño no trae los materiales o recursos los implementos para realizar su labor en el aula que el niño falta con mucha frecuencia por mencionar algunos entonces toda esa información hay que recabarlo de los docentes tutores y hay que insistematizarlos a nivel de institución educativa para luego establecer una meta que dé sentido a las acciones que se van a implementar una vez si hablábamos de 500 o 600 alumnos en una institución educativa y tengo 40 estudiantes que están en esa situación hay que establecer metas lo ideal que esos 40 se queden entonces tienen que implementar una serie de acciones y lo más importante establecer las necesidades y las acciones las necesidades porque varían de estudiante a estudiante las situaciones no son las mismas se pueden parecer pero no son iguales y de ahí es que es un trabajo comprometido y de ahí justamente viene este segundo este tercer punto genera compromiso involucra a la comunidad genera espacios de información y reflexión con las familias sobre la importancia de la continuidad de los estudiantes en la institución educativa es importante convocar sobre todo a la familia de estos estudiantes y de los otros también para sensibilizarlos luego también moviliza a los actores locales para poner los medios de comunicación disponibles en la comunidad del servicio de la educación si por alguna circunstancia el estudiante no ha podido asistir a la institución educativa vemos las maneras de cómo hacer de que él se inserte que reciba lo que se está trabajando en la institución educativa las necesidades y las situaciones son distintas como había mencionado asimismo moviliza a los actores locales para mejorar o recuperar la comunicación con los estudiantes y establece con mecanismos de comunicación objetivos sobre todo en esta situación todavía del servicio educativo no presencial o mixto que se está dando por algunas situaciones que se vienen presentando siempre es importante mantener el vínculo y la comunicación constante con los estudiantes nos pueden ayudar sus compañeros que son vecinos del estudiante que no ha venido que ha faltado o por alguna situación siempre está faltando con frecuencia hacerle comunicación a sus familias para luego de alguna manera lograr la comunicación con ellos también gestionar la convivencia escolar para establecer vínculos promover los vínculos afectivos entre docentes estudiantes y entre padres estudiantes entre estudiantes es importante porque justamente estos estudiantes que tienen esta situación de riesgo académico o necesidad educativa también necesitan justamente eso que alguien se interese por ellos que alguien pregunta qué le pasa pero ese está el rol del tutor de saber por qué llega tarde porque le falta el tutor a veces los niños no son culpables de algunas situaciones que se ven en el hogar pero si son los afectados y es bueno tenerlo presente quien el docente y el tutor y lo mismo también sensibilizar a sus compañeros generar ese vínculo actividades para generar el vínculo entre sus padres entre los estudiantes entonces lamentablemente hay algunas cosas que todavía estamos limitados por el tema sanitario pero en la medida de lo posible debemos de lograr esa interacción entre ellos y finalmente todo lo que hagamos de estas estrategias de establecer nuestras metas de poder ir implementándolas tiene que pasar también por un tema de monitoreo y acompañamiento de estas estrategias justamente para lograr que este grupo de riesgo se mantenga y eso es generar espacios donde las y los docentes puedan intercambiar y reflexionar sus experiencias aquí lo que se busca es que no solamente el docente o los docentes que tienen este grupo de estudiantes son los únicos que se preocupan son los únicos sino también en compartirla ¿por qué? porque por ahí puede surgir alguna buena experiencia que le está dando resultado a un docente del aula B y que no le resulta del aula A entonces hay que compartirla hay que saber escucharlo hay que reflexionar para luego poder ir mejorando las estrategias que se van implementando también hacer un seguimiento a la situación de los estudiantes focalizados no basta ponerlo en la estadística tengo 5 y entonces yo trabajo con mis 25 estudiantes que le doy esos 5 los lejos del aula por el contrario me involucro con ellos entonces tengo que hacer una atención diferenciada con ellos de forma permanente implementando estrategias que son en el aula y las que son institucionales y finalmente tener una autoavaluación institucional ¿por qué? ¿por qué institucional? porque afecta ¿no? estamos hablando del compromiso de gestión escolar número 2 lo que son metas ¿no? de cuántos estudiantes se matricularon cuántos se retiraron cuántos se trasladaron cuántos salieron del sistema ¿no? y preocupante es que esos números pueden variar de año a año pero que no se queden números sino que saber por qué y ese por qué está en la autoavaluación ¿qué hemos hecho bien? ¿qué podemos mejorar? ¿cuál de estas estrategias o acciones que hemos implementado han dado un buen resultado no dieron buenos resultados porque no todos se involucraron hasta dónde estuvimos comprometidos ¿no? y eso no es un tema solo del director y del equipo directivo en este caso del comité de gestión pedagógica sino de toda la comunidad educativa entonces estas son las orientaciones ¿no? que queremos hacer desde la gestión escolar para este grupo de estudiantes y el último tema que vamos a trabajar sobre que deberían también trabajar las escuelas ¿no? en este segundo bloque de semanas de gestión es cómo atender a los padres de familia y cómo involucrarlos a ellos ¿no? entonces para ello para esta actividad el responsable es el comité de gestión del bienestar quien va a liderar la planificación e implementación de estas estrategias de trabajo para con estas con las familias ¿no? entonces es importante ¿no? el trabajo con las familias porque el bienestar integral de los estudiantes se inicia pues en la familia en el núcleo familiar ¿no? y se consolida en la escuela y la comunidad y porque la familia también ese es este el núcleo donde es este el espacio ¿no? donde los primeros este aprendizaje se construyen ¿no? los valores de la vida ¿no? que les van a guiar a lo largo de su existencia las aspiraciones también ahí ahí se inician ahí se construyen y es importante por eso establecer ese vínculo y ese trabajo con ellos las familias no pueden ser dejadas de lado porque no terminamos de conocer a nuestros estudiantes si no conocemos a su familia ¿no? justamente y esas este conocer a las familias quiere decir este saber cómo practican los valores ¿no? cuáles son sus metas qué aspiraciones tienen cuál es la visión que tienen del estudiante ¿no? el padre la madre entonces desde la dirección de educación básica se ha elaborado una guía que son orientaciones generales para trabajar con las familias en la comunidad como les vuelvo a decir nuestra dirección no es una dirección pedagógica pero no por ello dejamos de coordinar con otras direcciones con la finalidad de brindarles a ustedes justamente algunas decisiones y orientaciones sobre los materiales que pueden servir para desarrollar estos temas en este caso es esta guía y entonces en esa guía pues nos responden a esta pregunta ¿no? cómo nos pueden ayudar las orientaciones para el trabajo con familias y la comunidad a lograr el objetivo que queremos que es el bienestar ¿no? porque nos permitan reconocer la relación entre familia, escuela y comunidad de las diferentes regiones y contextos para el bienestar integral de las y los estudiantes cómo se desarrollan las experiencias de aprendizaje en el hogar e identificar nuevas oportunidades y propuestas desde cada una de las direcciones regionales gerencias regionales un hogar en el trabajo con familia y comunidad entonces es importante que le reaguía conocerla justamente al final de esta lámina que les estoy presentando este link entonces hay otra invitación a otro material porque este tema se trabaja en el segundo bloque de las semanas de gestión y hablando del bienestar ¿no? hablando del bienestar de esta familia como estructura social para la formación del bienestar de sus integrantes que en este caso son los niños y esto se convierte luego en nuestros estudiantes el bienestar de las y los estudiantes la escuela tiene como propósito brindar oportunidades con el fin de formar un ciudadano no que contribuya con la sociedad ¿no? es lo que buscamos la formación de ciudadanos que ejercen ciudadanía plena y transforman la sociedad construye y transforma el bienestar desde la comunidad como influencia en el comportamiento bienestar y aprendizaje de los estudiantes ¿no? justamente el comportamiento ¿no? este al hacer el curso de los bienes comunes de los espacios comunes justamente ahí se va viendo el comportamiento este lo que se aprendió ¿no? cómo se va este empleando esos aprendizajes en nuestras conductas en nuestras acciones en nuestro queaterno ¿no? como partes de la comunidad y finalmente la interacción entre escuela familia y comunidad para el bienestar de los estudiantes ¿no? que estos tres actores interactúan dialogan y se comprometen con fortalecer el bienestar emocional en los y las estudiantes que así mismo ¿no? el fortalecimiento de las familias en la escuela que es nuestra competencia que es involucrarlo ¿no? involucrar a las familias en las escuelas y justamente eso es lo que vamos a ver en este en la siguiente lámina ¿no? ¿cómo lo podemos hacer? aquí tenemos una propuesta de cinco pasos en un primer paso la caracterización y conocimiento del perfil de la familia una primera información para hacer esta caracterización son las fichas de matrícula pero si necesitamos alguna información adicional podemos ¿no? elaborar pequeños formatos ¿no? para recabar esa información y tener conocimiento de quiénes son estas familias ¿no? la disposición si son activos o proactivos o por el contrario son problemáticos son diferentes hay que saber ¿no? este caracterizarlos vuelvo a insistir de quién es la responsabilidad la implementación y todos estos procesos del comité de gestión del bienestar un segundo paso también es la identificación de los actores y la formación de redes ¿no? importante ¿por qué? porque hay que identificar a aquellos que son los formales que son que prestan atención ¿no? o tienen servicios relacionados como garantes de derechos por ejemplo los gobiernos locales la policía la de MUNA los programas del estado los redes de salud por mencionar y los no formales que son los actores existentes en la comunidad que tienen algún tipo de vínculo con la escuela sobre todo en las zonas altoandinas en las zonas de la seda principalmente más que de zonas de costa esto más se ven zonas de sierras y rurales como son los sabios comunitarios los líderes de la comunidad los profesionales de la comunidad bueno que está en todo el país y las organizaciones que tienen que ver con los niños niñas y adolescentes ¿no? entonces es importante hacer un mapeo de estos actores formales y no formales para establecer redes de comunicación tenerlos presentes en las diferentes actividades donde vamos a involucrar a las familias para que ellos también se articulen con estas actividades luego también como tercer paso un diagnóstico participativo sobre el bienestar de los estudiantes ¿no? aquí nos tenemos que respondernos ¿qué es? ¿cuál es la visión compartida que se tiene sobre el bienestar ¿no? del estudiante ¿no? para saber aquí cuáles son las fortalezas entre las relaciones existentes entre las familias y la institución educativa ¿qué tipo de actividades la institución educativa puede promover para involucrar a la familia? producto de todo ello en este cuarto paso vamos a elaborar un plan de acción no es un plan de trabajo es un plan de acción y este plan de acción debe de señalar qué actividades nos voy a planificar para establecer este vínculo de escuela y familia y comunidad entonces yo propongo ¿no? a manera de 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 que sea algo que realmente se puede llevar a cabo de repente unas 5 o 6 actividades ¿no? deberíamos de considerar eso va a depender mucho también de la predisposición y cómo hemos caracterizado y conocemos las familias porque si vamos a hacer un listado de 20 actividades y los voy a terminar alcanzando no tengo bien claro qué actividades voy a implementar el porqué los propósitos ¿no? los objetivos puedo fracasar entonces como institución educativa es mejor planear bien y siempre digo yo que a veces menos es más preferible hacer un grupo determinado de actividades que realmente se van a poder implementar adecuadamente y voy a lograr los objetivos que en este caso siempre es fortalecer el vínculo de escuela familia y comunidad y finalmente en el paso 5 una vez que ya tengo mi plan de acción he implementado mis actividades no espero que las 5 actividades que para el ejemplo menciono sino que después de cada actividad tiene que haber primero un acompañamiento y segundo una reflexión de cómo se llevó a cabo con el afán de que surjan mejoras para las siguientes actividades que vienen para ello el director y el equipo de gestión del bienestar podrían realizar una encuesta una entrevista grupos vocales testimonios cómo se sintió la familia cómo ha sido la participación o tener la reflexión entonces entre los involucrados para estas actividades que se están desarrollando en la escuela con la finalidad de que los padres de pandemia también se involucren entonces dicho eso en 5 pasos podríamos planificar algunas actividades para que se involucren las familias con la escuela también es bueno ver qué escenarios de participación de la familia la comunidad hay en la escuela un primer escenario en las escuelas donde las familias no se conectan o sea es simple y llanamente depositan al estudiante para que reciban los servicios educativos porque se entera la responsabilidad de la institución educativa y simple y llanamente no hay o hay muy poca comunicación y mayormente esa comunicación siempre es la presencia de padres de familia para quejarse o ante una situación problemática que ocurra solamente ahí luego hay indiferencia o también ese escenario donde los padres y madres sí se involucran y existe un vínculo sostenido en la mejora de aprendizaje pero que sin embargo la comunicación va solamente de escuela no es de ida y vuelta entonces se les convoca se les invita se comunica se envía material pero no tenemos la respuesta de ellos de repente algunas orientaciones y el padre de familia no comunica si la está implementando si hay un compromiso en el cual se dice que se va a implementar en el hogar no comunica si lo ha hecho o si lo ha implementado y ha dado resultado o sea no tenemos esa comunicación fluida que quisieran pero también hay este escenario donde este vínculo sí está fortalecido y entonces el trabajo entre familias y escuelas está basado en la búsqueda de metas comunes tomándose decisiones de forma conjunta las comunicaciones de doble día son frecuentes y positivas aquí hay compromiso entonces estos son los escenarios donde se podría ocurrir en la institución educativa y de acuerdo a ello también tiene que ser la planificación como les decía de estas actividades porque podemos soñar en grande porque queremos que se involucren en 20 actividades que en realidad si mi escenario son de familias que no se conectan o las de que solamente se comunican pocas veces entonces mis actividades de repente no van a tener no van a cumplir los objetivos con las cuales se están planificando entonces es necesario también conocer en qué escenario se ubica la participación de la familia en las instituciones y aquí hay algunas estrategias de participación que por ejemplo son las escuelas para promover una crianza con ternura con la finalidad de cambiar creencias actitudes comportamientos para ayudar al desarrollo de nuevas habilidades para la educación la crianza con ternura de los niños niñas adolescentes que cuide a todos los integrantes de la familia es solo ese tema nada más es realmente grande sensible pero que de todas maneras necesitamos cambiar una creencia no es fácil una reunión sola no va a generar pero si lo puedo sensibilizar si puedo hacer que reflexione como eso luego cambiar las creencias en la crianza de los hijos puede hacer que también cambie algo también a nuestro estudiante pero no es como le digo no es una tarea sencilla pero puede ser una estrategia lo mismo los encuentros familiares la consejería oportuna dirigida a las familias el festival de las familias y eventos culturales y eventos deportivos y el yachachí en la escuela y comunidad son algunas de estas estrategias que están detalladas en esta guía para el trabajo con familia que yo aquí de manera resumida se los estoy presentando pero como les digo les estoy invitando a que ustedes realicen en la lectura porque en cada para cada una de estas estrategias está detallado el paso a paso desde cómo los convoco cómo realizo la actividad cómo la evaluación de cada una de estas estrategias está en esta guía por si acaso asimismo hablando de estas estrategias de participación también tenemos algunas que están promovidas por el propio Ministerio de Educación que son las escuelas saludables y escuelas amigas los talleres deportivos recreativos los talleres complementarios expresarte porque es tanto talleres deportivos recreativos estas son iniciativas del Ministerio de Educación que tienen objetivos ¿no? como siempre poner en práctica conocimientos valores ¿no? el uso del entorno perdón y actitudes en un entorno inclusivo saludable seguro y ecológico en el tema de escuelas saludables y escuelas amigas donde mayormente se desarrollan las buenas prácticas y este se puede observar ese compromiso ¿no? de estas buenas prácticas en este no solo con el estudiante sino que involucra a justamente a la familia y la propia comunidad quería hacer un punto aparte en el tema de presencia de operadores de la protección de la niñez en la escuela ¿no? también en estas actividades en las que planteamos involucrar a la familia y comunidad justamente es bien el tema de comunidad cuando los invitamos ¿no? a estos profesionales o entidades cercanas a la institución educativa en un determinado momento para que ellos nos informen de los servicios que brindan ¿no? también al sabio local no necesariamente también son los alumnos sino también al profesional de mi comunidad para que nos invite como ellos nos explique como ellos este trabajan ¿no? y que como son los servicios que ellos brindan y luego pasamos al tema de la tutoría y orientación educativa que está ¿no? en una estrategia que se llama como familia en la TOE y aquí hay actividades de carácter promocional y de carácter preventivo en el tema de carácter promocional tenemos las actividades de sensibilización buscando fortalecer relaciones seguras y respetuosas en las familias y de carácter preventivo ¿no? o la participación y involucramiento de agentes sociales o aliados que en este caso estábamos ya mencionándonos hace un momento que generen alternativas de acción ante determinadas problemáticas entonces los lineamientos de TOE están parecidos con las estrategias ¿no? que tenemos en esta guía donde hablábamos de actividades que involucran a las familias y a la comunidad por mencionar algunas aquí tenemos los encuentros familiares las jornadas de formación el acompañamiento a familias el lucramiento de agentes sociales o aliados y el trabajo en redes evidentemente lo que buscamos aquí es la atención a la familia ¿no? de en algunos momentos esta atención a la familia se podría dar por niveles o a nivel institucional dependiendo cuáles son los objetivos de las actividades que vamos a promover en la escuela pero todas ellas deben de estar planificadas y registradas en el PAN de tal manera voy a volver a recapitular en el tema que tutoría y orientación educativa no tiene plan porque no existe comisión de tutoría y orientación educativa porque esta función ha sido asumida por el comité de gestión del bienestar con ello estoy concluyendo mi participación esta tarde agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y que si tienen y surge alguna necesidad o consulta adicional ahí tienen mi correo electrónico donde yo estaría gustosa de poderles atender muchas gracias y buenas tardes sí vamos a revisar en este momento voy a responder algunas de las preguntas lamentablemente no voy a poder responder todas he hecho revisión pero lo que sí me comprometo siempre a través del portal educatalentos vamos a hacer responder formalmente cada una de ellas ninguna se queda sin responder pero hay algunas que son directamente de nuestra competencia una de las preguntas es si una institución no cuenta con PEI se requiere incorporar en el PAD un diagnóstico breve no toda institución educativa debe tener los cuatro instrumentos de gestión salvo que esta institución educativa sea una unidocente multigrado tiene un documento único de gestión de no ser así es obligación y es normado que debe tener los cuatro instrumentos de gestión de tal manera que en el PAD no va ningún tipo de diagnóstico luego también nos preguntan si la brigada ambiental y la de gestión de riesgo es transversal a los tres comités no es solamente condiciones operativas esta brigada también nos habla de por qué los comités de gestión escolar no incluyen una sola matriz de planificación alienándolas con las prácticas de gestión si lo hemos mencionado pero es que no se puede poner en una sola matriz dentro de las funciones de la función 15 del comité de gestión de condiciones operativas habla de promover el desarrollo de las prácticas de gestión asociadas al compromiso escolar 3 lo mismo sucede para el comité de gestión pedagógica que está relacionada con las prácticas de gestión del compromiso escolar 4 e igual con el comité de gestión del bienestar que promueve el desarrollo de prácticas de gestión asociadas al compromiso de gestión escolar 5 no se puede unificar pero si es una función una función de las tres comisiones es promover el desarrollo de estas prácticas y los directores no deben desarrollar otros planes como plan de tutoría o plan lector a ver he mencionado hasta el cansancio que el plan de tutoría aquí dos cosas que si son importantes justo estaba revisando lamentablemente por la estrechez del tiempo no no puedo detallar más que pero si mencionar que en la resolución viceministeria que por favor anoten el número la 189 donde habla de los comités de gestión escolar 189 20 21 es necesario que revisen por favor los anexos hay un anexo disculpenme que en este momento lo estoy revisando para ser precisa en la respuesta porque nos estamos hablando de planes y sé que tienen mucha preocupación con el tema de planes pero lo que menciona por ejemplo en el anexo dos hay una tabla de equivalencia de las denominaciones y hablando en el tema de la comisión de calidad innovación de aprendizajes esta comisión se convierte en comité de gestión pedagógica comité de tutoría y orientación educativa comité de tutoría convivencia y disciplina escolar conforma el comité de gestión de bienestar que también incluye el comité de intervención frente al hostigamiento sexual y en el comité de gestión de condiciones operativas incluye también al comité de alimentación escolar del CAE entonces sí es importante que estos especialistas reviven esta resolución de la 789 y también los anexos lo deberían tener clarísimo para que justamente en el tema de hablar de planes de tutoría de planes lectores de mostricosa que no hay planes que ni siquiera los tres comités de gestión escolar elaboran planes lo que ellos hacen es implementar sus funciones a través de actividades lo que quiere decir que una función que es el tema de tutoría al comité de gestión de bienestar cada uno de esos planteamientos que antes se hacían en los planes de tutoría porque se hacían eso es cierto no hay que desconocerlo pero cada una de estas se desarrollan a través de actividades entonces esas actividades donde deben de estar deben de estar en el tema dice cómo se constituye el comité de gestión escolar en las instituciones unidocentes y multogrados también en esta presentación hemos hablado de ello que de acuerdo a las características que tengan estas instituciones educativas el comité de gestión escolar principalmente en la unidocente es el director del que asume todas las responsabilidades con el apoyo del CONEI representante de padres de familia y de los estudiantes en el unidocente en el multigrado es decir se conforman los tres comités a diferencia con el unidocente y este también se conforma con un representante del personal docente o administrativo si lo hubiera con el representante de ACAFA de los padres de familia y también del CONEI ahora esta pregunta dice cada institución cada institución plantea sus mejores propuestas estas son autónomas para generar documentos de acuerdo a su perspectiva contextos necesidades documentos que son orientados en las normativas aquí cabe precisar que los documentos normados de acuerdo a la normativa vigente la institución educativa elabora instrumentos de gestión instrumentos de gestión que son cuatro el PI el PAC el reglamento interno y el PCI yo no sé de qué otro documento podría hablar solo de esos cuatro documentos que involucran ahí qué cosas son los contenidos nuevos que han ido apareciendo en estos años por ejemplo la organización del tiempo cuando hablamos de semanas lectivas de semanas de gestión cuando estamos hablando de la implementación de estas semanas de gestión cuando estamos hablando de los comités pero no hay otro documento más estimados especialistas no hay ningún otro documento más si justamente esta dirección de gestión escolar la razón de ser de esto es mejorar la gestión escolar para que el docente cumpla el director perdón en su rol de líder pero cumple esa función pedagogía entonces lo que evitamos es que se construya más ¿no? lo que sí lo que sí entonces está mal hablar de que el colegio es autónomo genera documentos porque la norma lo dice lo que sería bueno es que le mencione en qué norma dice que es autónomo en el tema de generar documentos es al revés nosotros normamos las orientaciones para los documentos de la gestión escolar y siempre decimos de que estas son flexibles y podrían incorporarse algunos elementos pero en ningún momento decimos que pueden generar otros documentos dicho esto entonces dice las actividades integradas en el PAD pueden decir en un plan adjunto cero planes vuelvo a insistir cero planes todas las actividades se integran en el PAD ya no hay ningún plan adjunto lo único que yo dije puede ir como un anexo quieran decir ustedes adjunto algunas actividades que no encajen en esos cuatro componentes así mismo hay otra pregunta relacionada a si se puede elaborar una sola resolución directora para los comités si si se puede luego también tenemos el tema de por qué la auxiliar de educación no integra el comité de gestión del bienestar es que todas las instituciones educativas del país no tienen la auxiliar de educación en este caso están presentes en nivel secundario en forma mayoritaria y en nivel primaria de manera excepcional porque mayormente según norma debería de estar solo en el nivel secundario entonces esa es la razón dice todas las actividades de los diferentes planes deben de estar en el PAD no porque no existen planes puedo insistir no podemos hablar de planes existen actividades de acuerdo a las tres únicos comités que son los comités de gestión escolar y cada una de esas funciones se transforman en pequeñas actividades que deben de figurar en el PAD del único plan que podríamos hablar y que se parte de la función del equipo del comité de condiciones operativas es el tema del plan de gestión del riesgo de desastre que evidentemente hay que revisar todo lo que es la infraestructura los temas que podrían afectar la institución educativa y de manera preventiva o de implementación de alguna de ellas debería nuevamente insisto estar en el PAD también aquí también mencionan eso que yo lo había dicho de que si por alguna razón las instituciones educativas que tenían como fecha máxima a fines de marzo de haber conformado este comité y estos tres comités y no lo han hecho pues simplemente habría que cumplir porque si ustedes realizan sus visitas de monitoreo y no lo han cumplido no están conformados entonces ustedes tienen que dejar como recomendación que se conformen en la brevedad posible porque son los únicos tres comités que funcionan para toda la institución educativa y ustedes se han dado cuenta como he mencionado todas las funciones que ellos tienen o sea están asumiendo el rol de las treinta y tantos comités que estaban vigentes y que luego los transformamos en 15 y ahora solamente son tres de ahí la importancia no solamente de conformar sino también de comunicar a los que la conformación de estos tres comités ahora es cierto lo que mencionan aquí que si estos esquemas que están vinculados a los tres comités no se encuentran en las guías de elaboración del Paypal sí es verdad las guías y sus formatos de esta guía de elaboración del Paypal van a ser actualizados y con el tema de las comunidades de aprendizaje profesional preguntan si las instituciones unidocentes se pueden realizarse a nivel de redes educativas les dije que sí las unidocentes multigrados si no forman parte de una red podría ser con los que los tienen cercanos y si están dentro de una red con todas las instituciones educativas se conforman la red educativa parecía que me iba a responder todas pero bueno finalmente creo que sí lo voy a lograr aquí una penúltima pregunta que dice que en el caso que las instituciones no cuenten con un ingreso de recursos propios es necesario que tenga el libro caja y RUC no evidentemente no solamente son para aquellas que tienen esos recursos propios si no no hay necesidad ni del libro caja ni RUC por eso le decía hay algunas funciones que dependiendo de las características de la institución educativa se van a implementar y otras no por eso justamente como no si del comité de gestión de condiciones operativas hay 15 funciones pero hay dos que no se que no se puede implementar en la institución por las características que tiene se convertirían en 13 funciones donde debe estar eso en el reglamento interno acuérdense de ello también que las funciones y los integrantes debe de colocarse en el reglamento interno y finalmente cuando hablan del plan lector dice no se junten el PAD entonces lo elaboran y se presentan en forma individual no he dicho eso porque una función de el comité de gestión pedagógica dice generar espacios de promoción de la lectura evidentemente hay es cierto hay una resolución viceministerial a 062 del 2021 donde te habla como desarrollar el plan lector y dice que se implementa como parte del PAD y es cierto esta resolución o sus actividades que habla del plan lector se implementa en el PAD no he dicho lo contrario ¿ya? porque eso es justamente lo que cuando se actualiza ese documento insistimos en que debería de estar en el PAD y ya no hablamos de un plan lector con actividades ¿no? que luego lo maneja solamente el comité de planes porque ya no existe ni el comité y ese plan sino son las actividades que se involucran en el PAD y finalmente esa misma pregunta nos hablan que en esa resolución hablan de los comités de calidad de innovación y aprendizaje de los de gestión de materiales y recursos educativos que si revisamos el anexo 2 de la resolución viceministerial de la 189 dice que conforman que ya no están y forman parte del comité de gestión pedagógica por eso invito tanto con insistencia a revisar la resolución ministerial 189 del 2021 con sus respectivos anexos para que vean las tablas que ahí están presentes con esto estaría dando por cumplida mi participación muchísimas gracias y buenas noches muy bien muchas gracias Lispa Ocarcaja especialista de apoyo a la gestión escolar estimados especialistas directores estamos llegando al final de la presente asistencia técnica que nos ha permitido conocer los alcances para la implementación del segundo bloque de la semana de gestión de las instituciones educativas privadas reiterar el agradecimiento a los directores de DREG, GRE y UGEL jefes del área de gestión pedagógica institucional especialistas responsables de gestión escolar de las DREG, GRE y UGEL de las regiones de la macro norte que lo conforma ANCASH La Libertad Lambayeque Piura Tumbes y Cajamarca muchas gracias por su participación ustedes podrán obtener el material que se está compartiendo a través del enlace de encuesta que se está colocando en el chat y podrán descargar pues los materiales entonces estimados participantes agradecerles también por registrar su asistencia hemos llegado casi a un 100% del registro de asistencia así también ya estaremos volviéndonos a encontrar en una próxima oportunidad y como lo manifestó la especialista las consultas que no han sido respondidas igual se va a complementar a través de las preguntas frecuentes que se va a subir en la plataforma EduTalentos regiones ahí ustedes podrán encontrar y descargar el video editado las preguntas frecuentes y también los puntos focales y de contacto para consultas posteriores entonces estimados participantes les agradecemos por su participación que sigan teniendo un lindo día y nos vemos hasta la próxima oportunidad ministerio de educación siempre con el pueblo gobierno del perú